¿Por qué a qué tipo de futbolistas de la élite has cortado el pelo? Uno de ellos es Janic, Edri, Gaby, Araujo y muchos otros más. Y se me presentó, me escribió una chica por Instagram que sí quería presentarme a un casting de un programa de televisión. Que tienes que tirarte dos meses aquí adentro del programa. El cuerpo te pide lo que tú le das. Le das cosas malas, te va a pedir cosas malas. Le das cosas buenas, te va a pedir cosas buenas. Y luego que controles el círculo en el que te rodeas. Eso yo creo que es lo más importante. O tú y yo, ahora en vez de agua estamos bebiendo pintónico. No estamos en nuestra mejor versión, ¿no? Y ahora me llama mi madre que tiene un problema, que le ha pasado no sé qué. Yo como me presento ahí, ¿cómo cojo ahora el coche y voy a ir a donde está ella? La vida es esto. La vida son momentos. Puede cambiarlo todo. Yo he ido a formaciones en las que si no eres espabilado, sales igual que entraste. Y si eres espabilado, sales con una información y un conocimiento brutal. Dije, ¿qué te hizo cambiar? Algo en tu vida te tuvo que hacer cambiar para realizar esto tan grande que has hecho. Porque es algo muy grande psicológicamente y físicamente. Me veían clases en la universidad haciendo diseño, cortes de pelo. Me saltaba a clase para ir a cortar la residencia universitaria. Y dije, sí, es que esto es lo mío. Entra cuarentena, un horror para todos. Me puse a grabar vídeos creativos en Instagram. Crecí muchísimo en cuarentena. Os dijeron, eh, podéis abrir. Y yo abro, pero ya con la repercusión que tenía, no corto el pelo yo ya. Yo tenía tres asientos, mi lugar lo cubro con otra persona y dejo tres chicos trabajando. Si te hiciera la pregunta, ¿qué enseñarías en la formación? Es una formación que se la brindo yo a los componentes del equipo suave. Te voy a enseñar todas las técnicas que yo conozco hasta el momento. No me quiero reservar nada. Te conviertes en un yo. Bueno, bienvenido, Saúl. Encantado de que hayas venido al podcast. Siempre empiezo con una primera pregunta de cortesía y es, ¿quién es Saúl? Saúl soy yo. Saúl son 26 años de experiencia, siempre preguntándose el porqué de las cosas y averiguando las soluciones a los problemas y las respuestas a las preguntas. Cuéntame un poco, vamos a ir ya desde el principio, cuéntame un poco cómo eras de niño. De niño, bueno, yo era un chaval gordito, ¿no? Mi madre me tenía un poco mimado y al final yo era el payasete de la clase, ¿no? El graciosillo. Siempre me molaba hacer manualidades, dibujos, no me gustaban nada las plays, no me gustaba estar enganchando el horreador. Y nada, al final el amigo de todas las chicas hasta que decidí un poco cambiar mi imagen de gordito, ¿no? Porque, ¿cómo te afectó el ser la persona, la gordita, en la que no se fijan las chicas, como tú dices, te afectó de alguna manera? Al final yo era feliz, pero me di cuenta que mis otros amigos ligaban y yo no. Y, bueno, yo estaba completo en toda mi vida, pero me faltaba eso, ¿no? Un poco el lado de ligar, ¿no? De experimentar con chicas. Cuando eres joven siempre quieres experimentar. Y me faltaba un poco eso y, bueno, decidí un poco cambiar el físico, empezar a comer un poco mejor. De pequeño no le das importancia a la imagen, no le das importancia al físico hasta que pasa algo que te hace cambiar esto. Y a mí me lo dio el no ligar y preguntarme que por qué no ligaba. ¿Por qué no ligabas? Claro, por gracioso no era porque era el más gracioso de la clase. Querían ser todos mis amigos, pero yo no quería ser su amigo, yo quería ser su noviete. Claro, algo más, ¿no? Claro, entonces, nada, empecé a comer bien, empecé a hacer un poquito de deporte, me apunté a fútbol y tal, ya cambié y ya empecé un poco a ligar. Claro, ya descubriste, no, ya no eres el amigo tanto, sino que ya pasaste a quería algo más serio. ¿Por qué cambiaste? O sea, quiero decir, ¿eras tímido de alguna manera? ¿Eras cerrado en ti por ser de esa manera? ¿Qué te hizo cambiar también? Bueno, yo era gracioso y abierto con la gente que yo conocía, pero a quien no conocía, yo no me abría hacia esa persona. Yo era, llámalo tímido, llámalo poco expresivo, no suelo mostrar mucho mis emociones o no solía mostrarlas mucho. Y así es. Ahora ha cambiado un poco todo eso por lo que me he dedicado en mi vida, que es barbería. Se me sienta media hora una persona que no conozco delante mío y la situación es incómoda si no dirigimos palabra en la media hora. Entonces, la situación esta me ha hecho abrirme un poco más. No me llego a mostrar del todo ni mis emociones ni nada, pero sí me hace ser menos tímido, más expresivo, más dialogador con la gente que no conozco. ¿Qué te hizo cambiar de alguna manera? Porque al final es fácil, eres tímido, cómo se saca esa timidez no deja de ser el practicar, en tu caso como barbero, hablando con las personas, socializando, aprendiendo. ¿Qué has notado de diferente a nivel cuando no eras tan sociable y ahora que te has adoptado un poco más? Sigo siendo poco sociable. La diferencia que he notado es que en situaciones esto me ha ayudado a dirigirla de una forma u otra. Aún así, a día de hoy, mi pareja me sigue echando la bronca, por así decirlo, por no ser como ella pretende que sea. O sea, es majo y expresivo y sonriente cuando conozco a alguien nuevo. Yo no le muestro una sonrisa, una expresividad a alguien que conozco de nueva. Las cosas se van ganando poco a poco, ¿no? Y no me abro del todo ni muestro quién soy yo hacia alguna persona. Yo soy gracioso, yo soy expresivo. Así que es verdad que cuando estoy triste no se me suele notar, me lo como dentro y algún momento explotaré o no. Pero sigo siendo así. Pero mi lado gracioso, mi lado expresivo, mi lado risueño, las personas se lo tienen que ganar. Yo soy, por así decirlo, muy borde. Cuando me conoces de primeras, a no ser que me vengas por referencia de alguien que ya te conozca sin conocerte, soy muy borde. Tú me vas a ver como una persona muy poco expresiva. Claro, lo típico de que cuando ves a una persona que es más tímida o más encerrada en sí misma, que desde fuera puedes pensar que es borde, pero simplemente que es así la persona. Que no tengo nada que sonreírte, ni que decirte, ni que hola muy buenas, ya está. Porque me has comentado, que ahora también podremos hablar de por qué viene esta parte de aquí, pero me has dicho que te criaste con tu madre. No sé si puedes hablar, no sé por qué solo te criaste con tu madre, qué pasó con tu padre. Cuéntame un poco. No recuerdo bien, pero a los tres años, mi madre con mi padre biológico discutieron, no se llevaban muy bien, cosas de pareja, ¿no? Entiendo. Y se fue un poco por su lado, hizo su vida y a nosotros, por lo que yo tengo entendido, nos dejó un poco de lado y ahí se quedó. Yo he crecido con mi madre siempre, mi madre, mis abuelos, pero mi madre siempre ha estado ahí. Yo la parte paterra la he tenido por mi madre. ¿Qué es tu madre para ti? Porque me has dicho que te gustaban mucho las manualidades de pequeño, como que te inculcó también un poco todo sobre la peluquería. ¿Qué es tu madre para ti? Mi madre en el ámbito laboral sí que yo vi de ella el lado de peluquería, barbería, porque ella estudió peluquería en su época y yo la vi cortar el pelo a familiares, a vecinos, a amigos. Yo vi las máquinas en casa y por eso empezó un poco mi lado ahí de investigar un poco sobre ese tema. Pero mi madre lo es todo. Mi madre es una luchadora que al criarme ella sola tenía que sacar dinero ella sola. Tenía cuatro trabajos, yo eso lo veía. Incluso unos reyes magos le dije, oye mamá, ¿dónde está el regalo? Por la noche había trabajado, el día anterior había trabajado todo el día y me dijo, no, yo he escuchado algo en el maletero del coche. Tuve que bajar el coche porque no tenía fuerza para subirlo a casa al regalo. Y yo a día de hoy veo todo eso y veo lo que ha luchado y veo lo que ha dado por mí. Y mi madre es lo más grande que tengo en este mundo. Ahora casi ni la llamo, casi ni la voy a ver ni nada, pero la quiero lo más en mi vida. Porque no sé si esto te ha llegado de alguna manera por ese esfuerzo, de lo que hablábamos, de ese valor de criarte sola, de tirar la familia hacia adelante. No sé si te ha repercutido a ti de alguna manera. Me repercutió en el sentido de que, claro, yo empecé a salir con mis amigos. Mis amigos tenían dinero para comprarse chuches, para comprarse cosas cuando salíamos, Coca-Cola, Fanta. Y yo no tenía nada de eso. ¿Por qué? Porque no llegaba mi madre a más a darme una paga semanal, ni una paga diaria, ni mucho menos. Entonces yo me tenía que buscar un poco las habichuelas en ese sentido. Yo no tenía la jeta de coger a mi madre y pedirle dinero viendo lo que yo veía, de lo que se esforzaba. Ahora me arrepiento de muchas cosas. Me acuerdo de unos reyes que me regaló un ordenador, un ordenador en su época, un ordenador es caro y en su época mucho más. Y claro, yo quería juguetes. La que le di a mi madre porque me regaló... Y ahora lo valoro, ahora lo valoro. Ahora es lo que lo entiendes, ¿no? Y lo ves con la perspectiva de decir, hostia. Y que lo necesitaba para los estudios, para buscar información en Google, para todo, pero claro, se ven las cosas más adelante. Sí, ¿no? Eso 100%. Valora las cosas con el tiempo y más pasa el tiempo es como que más te darás cuenta, ¿no? Esto de los chavalitos de hoy en día, ¿no? Que se creen que se comen el mundo con 18 años y dices, hostia. Cuando pasen unos años te acordarás de lo que te estoy diciendo y es literal en esa frase. Yo suelo dar consejos bastante buenos a mis clientes que son muy jóvenes, otros no tanto. Suelo dar consejos a mis compañeros de equipo porque experiencias de un rato y en todo lo que le pueda ayudar y decirle no hagas esto que te vas a arrepentir, le doy el consejo. Sí, yo creo que vemos hoy en la sociedad, también con todo el tema de redes sociales, con todas las adicciones y todo esto, pero como que parece que a medida que pasa el tiempo es como que la gente tiene más prisa, ¿no? Los chavales tienen más prisa por hacer todo, ya sea pues, ¿no? Experiencias fumar, beber, todo este tipo de vicios. Sí. Y por ejemplo, un consejo que puedas darle a, pues, trabajas con muchos niños de 18, 16, que puedas darle un consejo a toda esta gente. Es bastante bueno este tema, me gusta, porque al final yo me he criado en una época bastante buena, donde no habían móviles casi, yo tuve el primer móvil creo que con 18 años o con 17, vivías todo mucho más, ibas al parque a jugar a fútbol, ahora en ningún parque hay niños jugando a fútbol, hay más adultos con 30 años que siguen jugando a fútbol porque ya lo hacían en su infancia y les gusta que no niños. Pero está difícil el tema de ahora, cambiarles un poco el que avancen muchísimo, porque hoy en día con las redes sociales y todo, claro, te quieres parecer a gente más mayor o a gente que no eres tú y aparte la sociedad tampoco te incita a hacer lo que se hacía antes, con todos los juegos de videojuegos que hay, con todos los móviles que hay, la gente está enganchada y todos los seres humanos, yo creo que en cierta medida somos muy influenciables, nos dejamos influir y va bien que haya influencers como Yado, que te inciten a hacer deporte, tú hacer cambios físicos incluso, va bien y que no haya influencers que ganan dinero muy fácil, de que van de fiesta, que se lo tienen que gastar en fiesta, que lo importante son las mujeres, pero bueno, en resumen, yo les diría a mis clientes y a la gente si les tengo que dar un consejo a los niños que vienen desde abajo, es que se dejen influenciar al menos por alguien bien. Claro, que le aporte, de alguna manera, esto que hablabas es muy interesante porque es literalmente, a quien escuchas y sobre todo cuando eres niño, si ya cuando eres más mayor también puedes llegar a ser influenciable, cuando eres niño, adolescente, preadolescente, aún más, esto pasaba mucho, a mí no me gusta mucho el reggaetón y todo este tipo de música, está bien, ya ahora con el tiempo yo era muy rapero de pequeño, entonces como que lo tenía muy en contra, ahora sí que lo acepto un poco más, pero ya no tanto con el estilo de música, sino por los mensajes que difunden, es de lo que tú decías, el ya dos, pues sí, puede estar haciendo cosas bien y cosas mal, pero el mensaje que hay detrás... La forma de transmitirlo, no creo que sea el correcto y el idóneo, pero es muy buen mensaje. Pero mejor que te inspire a levantarte pronto, hacer ejercicio, mejorar tu vida, que lo importante no está en lo material, que el reggaetón, que muchos están, pues que si las chicas, mensajes muy machistas, que fumes, droga, entonces claro, si chavales de 16 años están escuchando ese tipo de mensajes, es como, hostia, drogarse está bien, beber, no, la época esta del lean, de la toseína, yo lo veía mucho, vacilando con el lean, entonces, hostia, es un tipo de mensajes que, bueno, sí, venden, ¿no? Yo, por ejemplo, no he probado la droga en mi vida, ni jamás la probaré. Yo soy una persona muy viciosa, soy consciente de ello, pero sé que en la vida tienes que estar despierto, es muy corta y no puedes meterte nada en tu cuerpo que trastorne o cambie tu personalidad y tu forma de ser y tu ser, por así decirlo, porque en la vida se puede presentar cualquier situación en la que tú en ese momento estés drogado y no sepas actuar como deberías actuar, ni actúes como lo tienes que hacer y ahí es cuando viene el problema, porque la vida es muy corta y desde el principio tienes que coger buenos hábitos, ¿vale? Buenos hábitos tanto de nutrición, alimentación, tanto de físico como de estudio. No nos damos cuenta, pero en nuestra época de estudio es una enseñanza a un futuro. ¿A qué? Yo siempre me pregunto el porqué de las cosas, siempre busco soluciones a los problemas y entonces ahora me doy cuenta que cuando te decían que le dediques dos horas de estudio al día y no un día antes de estudiar, que no le hacían ni caso porque eres adolescente, ¿no? Quieres hacer de todo menos lo que te dicen que tienes que hacer. Y eso es crear un hábito para en un futuro decirte, eh, que si cada día metes un poquito, un grano de arena, al final tienes un saco de arroz, tío. O sea, si vas trabajando un poquito, un poquito, un poquito, luego vas a tener un resultado sin que te haya costado de esfuerzo apenas. Pero nada, yo prefería llegar a casa, ver la que se avecina y al final, la madrugada de antes, ponerme a estudiar. Sí, al final es un poco esto, ¿no? El mensaje de, oye, toma buenas decisiones y es lo que tú dices, es un poco el hábito, ¿no? Mejor hacer un poquito cada día durante mucho tiempo que hacer mucho durante poco. Sí, es lo típico, ¿no? Llegaba al examen, nos poníamos a estudiar el día antes o jugando videojuegos o viendo televisión haciendo todo menos lo que teníamos que hacer. Pero sí, al final yo creo que es muy importante que la gente joven aprenda. Por eso este tipo de mensajes que difunden algunos creadores me gusta por esto, ¿no? Hay que empezar ya desde joven a entender la importancia de la salud, de todas las decisiones que tomas. Si empiezas a fumar, lo que te va a aportar. Ya no solo en salud, sino con qué entorno te vas a rodear, a qué gente vas a escuchar. Y yo creo que es muy importante tomar buenas decisiones ya desde joven porque eso es lo que va a decir lo que vas a hacer en el futuro. Yo siempre digo algo y se lo diría a todo el mundo. Que el cuerpo te pide lo que tú le das. Entonces, si tú le das alcohol, te va a pedir alcohol. Si tú le das lechuga, te va a pedir lechuga. Si tú le das agua, te va a pedir... O sea, te pide lo que tú le das. Si le das cosas malas, te va a pedir cosas malas. Si le das cosas buenas, te va a pedir cosas buenas. Dale cosas buenas. A lo mejor al principio cuesta, pero luego te las va a pedir. O sea, no te va a pedir las cosas malas. Entonces, empieza por ahí. Y luego, que controles el círculo en el que te rodeas. Eso yo creo que es lo más importante. Que te preguntes, igual que con el cuerpo, me voy a beber una cerveza, ¿mi cuerpo lo necesita realmente? No. O sea, ¿voy a ser igual de feliz en una playa, tomando el sol, con buena compañía, con un vaso de agua, con yo el limón, que con una cerveza? Sí. Pues me voy a beber un agua, no una cerveza. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo necesita. Al final, en nuestro vehículo, de nuestra alma, lo tenemos que cuidar y no le podemos dar gasoil si le tienes que echar gasolina. Un poco eso. Al igual que con el círculo de amistades, la vida es muy corta, como digo. Empiezas tu recorrido desde bien pronto, desde que tenemos uso de razón, ¿vale? 14 años, yo le pondría 15 años. Y desde esa edad tú ya tienes que preguntar si tu círculo con el que te estás rodeando es bueno para encarar tu futuro. Yo creo que ese es un buen consejo y si no lo es, que es un círculo que sale del colegio y al igual que cuando eres mayor sales de trabajar y te va a salvar, cuando sales del colegio y te vas a fumar porros, ese círculo lo tienes que dejar, pero ya. O te vas a fumar tabaco, ese círculo lo tienes que dejar, pero ya. Te ríes del que lee libros, te ríes del friki, por así decirlo. Júntate con ese. Al final, el tema del entorno es algo sobre lo que puedo hablar mucho, también he leído mucho sobre hábitos y lo he experimentado en mi propia vida, ¿no? El tema del cambio físico, lo que hablábamos antes, es algo en lo que es muy difícil y hay que trabajar todo esto. Al final, trabajar el entorno, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, no es tan importante el entorno, porque tus amigos fumen no tengo por qué yo fumar. No, es que el problema no es lo que hagan tus amigos, el problema es lo que normalizas. O sea, si tú estás normalizando que fumar tabaco es lo normal, esa putada, cuando te rodeas en un entorno, los que leen, ahora son los frikis, ¿no? Los que desarrollo personal, autoayuda, negocios, lo que sea, estás normalizando que se tiene que leer. O sea, si no lees, eres como el raro. Si fumas y no fumas, eres el raro. Si vas al gimnasio, te rodeas de gente que va al gimnasio y no vas al gimnasio, eres el raro. Al final es eso, intenta mirar de tener un buen entorno para normalizar cosas positivas para tu vida. Porque es eso, o sea, toda suma de acciones es como acción más acción más acción igual al resultado. Exacto. El problema es un poco ese, que ahora es como que la gente es muy impaciente, yo mismo y tú y todos somos muy impacientes realmente en la vida, pero es entender que todo tiene un proceso, al igual que mi cambio físico, al igual que un negocio, todo tiene un proceso en el que tienes que ser consciente. Y yo, por ejemplo, para el cambio físico me ha ayudado mucho esto, ¿no? Es decir, vale, tengo que ponerme en forma, pero es que yo sé que aunque esté un mes dándolo todo en el gimnasio, no voy a bajar 30 kilos. Tienes que, para hacer un proceso, entender el proceso. Y disfrutarlo. Si no lo disfrutas, no lo vas a hacer. Estás jodido. Si no disfrutas del camino del proceso, lo vas a dejar. Tú tienes que hacerlo y disfrutarlo. Y te duele, quiero más dolor. Me está gustando. Te ves un día, te ves mejor. Te ves otro día, te ves mejor. Y llega un momento que tu cuerpo le das entrenamiento, te pide entrenamiento. Y sin darte cuenta, tú acabas el año mucho mejor del que empezante, evidentemente. Si no lo haces, no vas a tener resultados. Y si haces poco, vas a notar algo. Pero si tienes un hábito, una rutina, no tengas prisa. Hazlo. Yo soy muy impaciente también. Pero con los negocios, con el físico, con la apariencia, todo tiene su proceso. No quieras correr. Pero en esta vida, al igual que has comentado antes, que normalizas los hábitos, igual que el dichoso estado ha normalizado el fumar, y hoy en día por eso cuesta tanto dejar de fumar, porque sales a la calle, ves colillas, sales a la calle, ves gente fumando, sales a la calle, ves restaurantes y bares con ceniceros en la mesa, en la terraza, es muy difícil porque está normalizado en la sociedad. No se ve mal. Que se vea mal. Que te vean fumando un cigarrillo por la calle y te llamen yonki. Pues no, eres eso. Eres un adicto al tabaco, eres un yonki al tabaco. Entonces, que te lo llamen, que no se normalicen. Verás cómo dejas de fumar. Sí, no, es que está en la cueva. Te da hasta vergüenza. O te escondes en tu cueva y te pones a fumar. Entonces, no me acuerdo lo que te iba a decir ahora de normalizar, pero... Sí, no, al final es eso. No normalicemos cosas negativas. Porque es que mi hermano fuma. Y yo he fumado. Y sé lo que es. Y ahora he dejado de fumar. Entonces, es que es horrible. Y sobre todo un mensaje que es muy bueno. Y es que la gente se cree como que para cambiar o para ganar mucho dinero es un proceso larguísimo y lo es. Pero sobre todo ese mensaje de si cambias literalmente seis meses de entorno, empiezas a tener buenos hábitos y todo, puedes cambiar tu vida radicalmente. En seis meses tu vida completamente. Pero tienes que ser consciente de todo. No es solo cambiar de hábitos y no tienes que cambiar de entorno. Porque es que es... No tiene sentido. Quiero dejar de fumar, pero sigues juntándote con gente que está fumando. Entonces, acabarás dejándolo. Porque yo, por ejemplo, he fumado mucho tiempo y he estado rodeado de gente que fuma. Pero es que tienes que dejarlo. Porque es que si no es constantemente fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, hasta que no la tienes. Entonces, ¿por qué tienes que estar luchando constantemente? Te buscas no luchar. Tienes que salir de ahí y preguntarte eso. ¿Esto para un futuro qué? Pues yo era de los que me iba al parque después de salir del colegio y ahora me arrepiento. Porque no sé el inglés que me gustaría tener. Me vienen clientes que hablan inglés y a mí me cuesta bastante. Y me arrepiento de no haberme juntado con otra gente. Que soy quien soy por mi pasado, está bien. Pero podría haber elegido mejor las junteras, por así decirlo. Sí, esto es algo siempre que pasa, ¿no? De que siempre te arrepientes de algo. Pero bueno, esto consta no de arrepentirse, sino de aprender, ¿no? Ver todo como un simple aprendizaje. Ahora, es que hoy en día la juventud también tiene mucha necesidad en no quedarse en casa encerrado. O no estar solo. Buscar siempre plan. Oye, ¿sales? Oye, ¿qué haces hoy? Oye, que no sé qué. Si me tengo que quedar en casa un día entero, me quedo en casa. Si me tengo que ir a pasear a la playa solo, me voy a la playa solo. O sea, porque me da mucha rabia el poder estar solo, tranquilo, viendo una película, o estudiando, o centrándome en mis proyectos y en mis negocios. Que quedar con alguien y que no me aporte nada de valor y perder el tiempo cuando podría haberme estado viendo una película, o estudiando, o lo que sea. Eso me da una rabia extremadamente grande. Entonces, ahora, también, ahora que he dejado de cortar el pelo, voy a seleccionar mucho mi clientela. Porque no quiero perder el tiempo con gente media hora que no me va a aportar nada. O sea, al final, estoy en un tiempo bonito, ¿no? Que puedo hacerlo, lo voy a hacer. Porque, bueno, ya hablando de la peluquería, me has dicho que comenzaste la peluquería, ¿no? Un poco porque tu madre empezó, ¿no? Cuéntanos un poco la historia. ¿Por qué empezaste a interesarte por la peluquería? Claro, yo veo máquinas en casa, ¿no? Yo que no tenía una paga ni nada, pues se me daban bien las manualidades. Digo, me dio la curiosidad por empezar a cortar el pelo yo solo. Fui como cinco veces rapado al cero en mi infancia porque la cagaba y me tenía que rapar para que no quedase tan mal. Y nada, me fue quedando bien y fui cortando a mis amigos. Fui cobrando algo. Empecé haciéndolo gratis y fui cobrando algo, lo que ellos me querían dar. Y luego me metí en una edad del pueblo a cobrar dos cincuenta, la mitad de lo que cobraban. Ahí, por tener algo, me lo propuso, pero no quería yo ni ataduras. Estaba estudiando, tranquilo, por no ensuciar mi casa ni la casa de nadie. Y luego me fui de ahí y seguí estudiando. Yo lo hacía como algo de manualidad, de ganar dinero, listo. Como un extra, ¿no? Porque es lo que me decías que, claro, te creabas solo con tu madre. Obviamente no tienes el apoyo, ¿no?, de dos personas que te están ayudando a la casa. A lo mejor en ese momento no tenías tanto... No ibais tan bien en casa por esa misma situación y como que tú tenías que ganar dinero por tu parte. Íbamos muy bien, o sea, a mí nunca me ha faltado de nada, pero yo no tenía una paga. Vale. Y un chaval de quince, dieciséis años, pues empieza a fumar, necesita dinero. Si quiere un chupa chupa o una Coca-Cola, tiene que tener dinero para comprársela. Yo en aquel entonces no iba a discotecas ni nada, pero bueno, las cuatro cosas del día a día que te compras, las pipas y todo el rollo. Entonces necesitaba dinero y empecé a trabajar, a cortar el pelo por eso. Seguí estudiando. Luego, como se me daban bien las manualidades, terminé la ESO. Quería hacer el bachiller artístico, pero ya me tenía que ir a Barcelona. Me daba bastante pereza y entonces me convencieron para que me quedase aquí en el pueblo a hacer bachiller tecnológico. Bueno, tenía más salidas, tal y cual. Bueno, venga, vale, te lo compro. Y después del bachiller ya haces la selectividad y después de la selectividad ya tienes que elegir universidad, pero ya no te dejan tiempo de pensar. Entonces, bueno, pues me meto en ingeniería. ¿Y tú querías hacer bellas artes realmente? Sí, bachiller, pero claro, ya hice el tecnológico, terminé el tecnológico. ¿Qué? Elige, venga, va, eh, eh. Rápido. Elige, eh, venga. Una decisión tan importante. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar el resto de tu vida? Venga, ya, que te quitan las plazas de la universidad. Pues vale, pues hago una ingeniería industrial. ¿Qué quieres que te diga? Y me meto ahí. Pero yo seguía cortando el pelo. Porque era con lo que iba ganando mi dinerillo. Seguía cortando el pelo ya en la universidad a los que estaban en la residencia universitaria, que venían de Ibiza, de otros sitios de España y todo el rollo. Y a los fines de semana trabajé en una barbería también, ahí en mi pueblo, ¿no? Cuando plegaba de la universidad me iba para allí, jueves, viernes, sábado. Luego también en un chiringuito de playa. Bueno, me fui buscando mis cosas porque cada vez quería unas bambas. Ya eran unas cosas más caras. Quería un chándal, quería un tal. Entonces yo me tenía que ir buscando. No me ha faltado de nada en casa, pero claro, los caprichos me los tenía que comprar yo. Claro, siempre tuviste que buscarte de tu manera, ¿no? De hacer dinero. Había una historia que me habías contado al principio que me parecía interesante, que te gustaban las maneras y empezaste a hacer dibujos para compañeros, ¿no? Sí, los primeros euros que yo gané fueron vendiendo dibujos de la clase de dibujo, de plástica. A lo mejor nos mandaban láminas, deberes. Y yo como dibujaba tan bien, los compañeros me decían, Saúl, ¿qué tal? ¿Me la haces? Pues me presentaba con 16 láminas para hacer y yo en casa haciendo 16 el mismo dibujo. Nada, al día siguiente toma, 3 euros por lámina, venga. Si no, hazla tú. Y así, así, gané mis primeros eurillos. Porque me has dicho que, bueno, cuando empezaste por la peluquería, empezaste en un trabajo, ¿no? Que ganabas 2,50. Sí, mi primera peluquería 2,50. ¿Estuviste mucho tiempo ahí? Allí poquito, ¿sabes? No, luego no quería yo una responsabilidad. Tenía 15, 16 años. Estabas estudiando en ese momento. No quería un trabajo, no quería ser barbero yo tampoco. Lo hacía por ganar un poco de dinero. Entonces yo iba, me ganaban mis 50 eurillos y me iba. Y a lo mejor al día siguiente ni aparecía. Muy mal por mi parte. Pero era un puto crío. ¿Qué quieres? ¿Querías el dinero para el fitness o para...? Claro. Porque, o sea, ya no lo visualizaste al principio como un trabajo, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento en que dijiste, me está empezando a gustar esto? Claro, en aquella época tampoco el barbero era... Ya. En aquella época empezaron a traer el degradado aquí a España los latinos, los dominicanos y los cubanos y todo eso. Ningún español hacía degradados en aquella época. Bueno, entonces luego se empezó a hacer, a viralizar, fotos por Facebook, ya se empezó. Entonces a mí el rollo me iba volando. Dejé esta barbería. Luego, cuando empecé la universidad, empecé en otra. Con el jefe de esta empezamos a ir como a formaciones que daban mucha motivación de referentes de España. Los que hacían los degradados bien en España, aprendiendo qué máquinas utilizaban. Me venían con un reloj súper bueno. Yo quiero ser como ese, ¿sabes? Y te inspiraban de verdad. Yo seguía mi universidad. Y hasta que llegó un punto que me veían clases en la universidad haciendo diseños de dibujo, de cortes de pelo y todo el rollo. Me saltaba a clase para ir a cortar la residencia universitaria. Y dije, si es que esto es lo mío. Yo estoy currando aquí. Gano dinero. Los clientes me aceptan. Lo corto bien. O sea, al final el objetivo es dedicarte a algo que te guste. Porque si no te cansas, tienes que estar 60 años trabajando de lo mismo y que ganes bien de dinero. Yo ganaba bien, me gustaba y tenía clientela. Entonces, fue como, ¿estoy haciendo el tonto aquí en la universidad? Claro, lo viste muy claro, ¿no? En ese momento, como que ya tenías gente a la que puede cortarle el pelo o que ya viste al menos que te interesaba algo que no estabas estudiando. Sí, que llevaba practicando durante años y que veía resultados por lo que estábamos hablando hace un momento. Vas haciendo poquito a poco sin darte cuenta, al final llegan los resultados. Porque, ¿qué opina? Bueno, al haber estado en el sistema educativo a nivel de que tienes que estudiar porque te dicen, no, no, bellas artes no. No, tecnológico porque tiene más salidas. Ingeniería porque tiene más salidas. ¿Qué opinas un poco de la universidad y del sistema educativo? Desde tu punto de vista, que al final tú querías hacer algo que no te pudiste formar en su momento porque a lo mejor no tenía tantas salidas. Creo que, como las personas somos bastante influenciables, los hijos nos dejamos llevar un poco por lo que se dedican nuestros padres. Es lo más lógico que si tu padre se dedica a la inmobiliaria, tú te dediques a la inmobiliaria. En la mayoría de casos sí, en muchos otros no, pero influye. Entonces, el sistema educativo está bien según a lo que tú te quieras dedicar, pero no hay ninguna asignatura, ni ninguna carrera, ni ningún curso de la vida. Tú luego sales a la vida laboral y te pegas de hostias como panes. Nadie te explica que te van a subir la hipoteca y que te vas a tener que buscar la vida o buscar otro trabajo para poder pagarla. Nadie te explica lo que es Hacienda, que te pica la puerta y es tu jefe, porque es tu jefe, porque se llevan más que tú. Tu socio, es que le llaman el socio que no ayuda. No es ni socio, es tu jefe, ni líder, es un jefe que te mete una colleja, te quita el dinero y se va. Bueno, entonces, nadie te explica eso. Que te expliquen un poco para ver si tú quieres emprender, si tú quieres ser un trabajador o si quieres ser lo que sea, pero que te expliquen un poco de lo que va el rollo. ¿Qué es ser empresario? Yo cuando salí de la universidad que la dejé y no sabía lo que era empresario, no sabía lo que era el IVA, no sabía lo que era nada. Claro, a lo mejor si estudiabas el bachiller social o la carrera de ADE, pues ya te formas un poco. Pero claro, yo creo que el 80% de las personas que tienen negocio no han estudiado ADE. No. ¿Cómo lo aprendes eso? Metiéndote hostias como panes, pues coño, que te lo enseñan en el colegio. Sí, a veces pasa que vas a estudiar ADE, vas a estudiar sobre empresa y te enseñan profesores que no tienen empresas. Entonces no tiene mucho sentido. Y también yo creo que el sistema educativo, el problema no es que por qué no te enseñan de empresa porque no les interesa, a lo mejor podemos ir a ese punto de vista, pero es que al final yo creo que el sistema educativo está formando a trabajadores. O sea, para que no se coma en la cabeza, para que no... ¿En qué momento te dicen emprender? Bueno, a mí yo me acuerdo de un tercero de la ESO, una asignatura de emprendimiento. El gobierno manda ahí. Estoy de acuerdo contigo en que el gobierno dice, no, un poco marca lo que se tiene que enseñar y no. Pero es que para que hayan trabajadores tiene que haber empresarios. Es así. Al final yo creo que la situación en España es un poco complicada por eso, ¿no? Entonces, ¿España qué quiere? Que vengan empresarios de otros países y que los trabajadores sean los de nuestro país. Porque tampoco te dan la opción a ser un gran, gran, gran empresario porque te vacían los bolsillos. O sea, me voy de aquí. Si yo vengo desde abajo como vengo y llego a ser un gran empresario y veo que me quitan lo que creo que me van a quitar, me pierdo de aquí. Te corta el progreso al final. Es lo que hablábamos. Al final, ¿cómo escalas, no? Pues tienes que escalar poquito a poquito. Totalmente de acuerdo contigo con que aquí tienen trabajadores porque a un gran empresario le hacen que se vaya. Pero es lo que tú dices. Al final no tiene mucho sentido. O sea, creo que es lo normal porque al final obviamente no todo el mundo puede ser empresario, emprendedor, empezar proyectos. Pero, coño, es lo que tú dices. Para que haya trabajadores necesitamos empresarios. Necesitamos gente que quiera crear empresas, que quiera crear negocios, que tenga ideas, proyectos. Entonces yo creo que ahí falta algo en el sistema educativo de no inculcarle de, oye, tenemos todos que hacer negocios, pero de una parte de decir, oye, es que puedes empezar un proyecto poco a poco y puedes darle forma. Que te expliquen un poco, ¿no? Si te explican un poco el rollo y empiezas con 16, aparte de estudiar tus cosas, empiezas con 16 a hacer un e-commerce y a hacer cosas de estas. Pero no, haces la clase de informática que te enseñan a utilizar el phyton. No me enseñes a programar. Si yo ya quiero programar, pues ya aprenderé. Enséñame de informática cómo generar dinero. ¿No? No, me enseñas a hacer una basura. Yo creo que es muy importante el tema del dinero que justo nos ha sacado. O sea, 100% tiene que haber una clase del dinero. ¿Economía? No, no. Del dinero. O sea, aprender lo que hace el dinero. Que con dinero puedes hacer dinero. ¿Cómo se genera el dinero? Porque al final es como muy fácil. O sea, vale, todos tenemos que tener un trabajo. Pero al final, ¿cómo genera el que te está pagando? Porque al final tú estás muy tranquilo. Vas ocho horas a trabajar, te vas, pero ¿qué problemas tiene el jefe? Que dicen, no, si lo enseñan, todo el mundo será empresario y no habrá trabajadores. Será al revés. No, porque yo he ido a formaciones en las que, si no eres espabilado, sales igual que entraste. Y si eres espabilado, sales con una información y un conocimiento brutal. Pero tienes que ser espabilado, saber llevarlo a tu terreno, saber adaptarlo a lo que tú haces. Entonces, aquí están los listos y los menos listos. ¿Vale? Entonces, por mucho que es una asignatura del dinero, cómo generarlo, te lo van a quitar, cuándo, por qué, ¿no? No van a salir todos los empresarios porque es esa asignatura. Luego están los espabilados y los que no. A mí si me hubiesen dado una clase de negocios, de dinero, cuando tenía 16 años, yo ahora sería multimillonario. Pero, ¿qué pasa? Que me he tenido que dar de palos porque si hacía una cosa, no podía estudiar economía. Y me iban dando palos y he ido dando pasitos. Pero bueno, a día de hoy lo hablamos. Constancia, constancia, hábitos, rutinas. Y estoy donde estoy al final, un poco de pico para, pico para, sin dejarlo nunca. Sí, el problema de esto es lo que tú dices de, hago esto, aprendo, me estampo, me levanto, soy más fuerte. O sea, 100% es esto. O sea, coño, si me puedes enseñar un poco, para al menos darme menos hostia, está bien. Pero bueno, el mensaje también es que, o sea, para la gente que quiera tener éxito es que tiene que fracasar muchas veces. O sea, que tiene éxito es porque ha fracaso una vez más, porque lo ha intentado una vez más. O sea, la gente se cree que es... Claro. Es como que se valoriza mucho el éxito, ¿no? Y el fracaso es como que está muy mal. Pero es que el fracaso es lo que te hace aprender y llegar al éxito. Pero, ¿por qué se tiene la necesidad de fracasar? Porque no nos enseñan. Entonces, si a mí me enseñan y soy espabilado, no fracaso. Entonces, ¿por qué coño tengo que tropezar? No hay una... O sea, no hay un curso en el que te diga, te enseño a montar una barbería. Te enseño a hacer todos los trámites. Yo, hasta hace poco, me seguían llamando de organizaciones obligatorias por el Estado que tenía que tener esto porque sí. Y yo, pero ¿ahora esto qué es? O sea, te empiezan a cobrar de todos los lados. Ahora, no sé qué ejemplos porque son muchísimas cosas. Pero que te van dando palos y dices, ahora, vale, ¿y esto cuánto es? No, son tanto al mes. Hostia, tío, con esto no contaba. Entonces, no hay un curso en el que te digan, ábrete un negocio, un local, haz estos trámites, con esto lo tienes todo completo, no te van a llamar ni molestar en la vida, con esto lo tienes todo correcto, dedícate a trabajar. No tienes que estar pendiente de nada más, si te falta algo, no lo hay. Bueno, tiene que ser el enfoque, al final, ser consciente del trabajo, ¿no? Tienes que aprender, por ejemplo, como peluquero, ¿no? Ahora me lo dirás porque me has comentado que te llevo a formaciones, ese segundo trabajo, ¿no? Como peluquero te llevo a formaciones, te ha ayudado a mejorar y al final ser consciente de eso. Puedes aprender una habilidad, cuando empiezas la carrera, es como que estás haciendo la carrera, acabas la carrera, pero no, no, es que empieza la carrera ahora. O sea, realmente empieza la carrera, empieza tu vida cuando sales de la carrera. Sin saberlo. Pasa el mercado laboral y ahí es donde aprendes más. No digo que no tengas que hacer la carrera, pero que realmente tu vida empieza cuando acabas la carrera. Entonces, es como que tienes que estar constantemente formándome. Por ejemplo, ¿qué experiencia tienes tú en ese segundo trabajo? ¿Tuviste alguna persona referente que te ayudó de alguna manera en este mundillo? Pero la vida, respondiendo un poco a lo que me habías dicho antes, es estar atento en el presente. O sea, no decir ahora cuando empecé a cortar el pelo de manera profesional, decir quiero ser empresario. No, estoy atento aquí en el presente y aquí aprovecho todas las oportunidades que se me muestran, que se me presentan. Y las aprovecho y si salen mal, salen mal. Si salen bien, he avanzado. Entonces, se resume en eso la vida. Oportunidades, cogerlas, si salen mal, salen mal. Es un aprendizaje, tampoco es una pérdida. Y en este segundo trabajo de Barbero, me fue bien. Me motivó mucho el jefe que tuve en ese momento. Me llevó a formaciones, conocí a Barbero, me motivé mucho. Pero llegó un punto, como todo en la vida si eres ambicioso, que yo ya me veía que no podía crecer más ahí. Entonces, me sentía un poco incómodo y se me presentó la oportunidad de trabajar fuera de Cataluña, en Ponferrada, cerca del Bierzo, cerca de Galicia. Y un barbero, que era amigo de un primo mío, que jugó en la Ponferradina, el barbero de la Ponferrada, se hicieron amigos. El barbero ese se iba de vacaciones un mes y me llamó a mí, por mi primo. Oye, Saúl, ¿conocés a algún barbero que me sustituya un mes que me ve de vacaciones? Yo no entendía por qué diablo me llamaba a mí, de Barcelona, que si conocía a alguien que le cubriese. ¿A mí qué me estás contando? Pero en ese momento me venía bien, aproveché la oportunidad y me fui. Y me fui un mes a trabajar allí, tranquilo. Me daba una pasta buena, me dejaba su coche, su piso, su todo y bueno, desconectar. En ese momento te fuiste, que no lo habíamos hablado, dejaste la universidad, ¿no? Sí, ahí ya dejé la universidad porque me iba bien. Y en ese momento ya estaba solo en barbería, trabajando en verano en un chiringuito de playa, luego en una discoteca de cócteles, al final lo fui dejando todo, lo fui enfocando un poco más. Pero en mi vida, en resumen, he cogido todo lo que se me ha presentado. Lo que me ha ido menos bien lo he dejado a un lado, lo que me ha ido mejor lo he seguido manteniendo y así. Aprovechando todo. El punto de vista que hablábamos antes de todas las adicciones, drogas y todo esto, de que antes lo estaba pensando, englobando a esto de las oportunidades. O sea, tú has tenido muchas oportunidades, ya has sabido cogerlas, ahora hablaremos de un poco más de situaciones que has tenido en tu vida. Pero al final, si tú no estás consciente, esas oportunidades no hay que cogerlas porque día a día tienes oportunidades, pero hay que saber verlas y cogerlas. Claro, o tú y yo, ahora en vez de agua estamos bebiendo gin tonics, ¿vale? No estamos en nuestra mejor versión, ¿no? Sí. Y ahora me llama mi madre que tiene un problema, que le ha pasado no sé qué. Yo como me presento ahí, ¿cómo cojo ahora el coche y voy ahí de donde está ella? La vida es esto, la vida son momentos, puede cambiarlo todo. Entonces yo me quiero sentir en todo momento consciente y saber hacer como se hacen las cosas, en todo momento. Porque en el momento que dejaste... Esto me ayudó mucho también, perdona que te corto, me ayudó mucho también el cortar a futbolistas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no sabía en qué momento me iban a llamar. Son personas que tienen mucho dinero, tienen mucho tiempo libre y si les apetece un vaso de agua ahora, se lo quieren beber ya. Entonces si les apetece cortarse el pelo ya un domingo por la noche, me van a decir, Saúl, ven a cortar el pelo y yo no puedo desaprovechar esa oportunidad. No puedo, no. Entonces ahí eso me enseñó mucho a esto, a ser consciente en todo momento, porque yo el domingo por el mediodía me iba a comer una paella y no me tomaba una cerveza, me tomaba una Coca-Cola. ¿Vale? Y ahí en base a mis situaciones, mi vida... Lo que te puede llegar. He ido forjándome una personalidad y una forma de ser y a ser consciente en todo momento. Si puedo evitar el beber alcohol... Bueno, eso es lo único que hago, que me pueda cambiar la personalidad. Hablaremos un poco más adelante también de cómo llegaste a cortar el pelo a futbolistas. Pero cómo fue el proceso de esto, ¿no? ¿Fuiste a Ponferradina, me has dicho? A Ponferrada. A Ponferrada, ¿verdad? A Ponferradina era el equipo. Fuiste a Ponferrada. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque claro, tú... Me gustó, me gustó. Tú en ese momento siempre vivías en el mismo sitio y fue como una zona de confort. La primera vez que vivía afuera, mi madre flipó. Me fui un mes allí, no había nada. O sea, noviembre creo que era. Un frío del carajo. Las fuentes congeladas. La gente allí no hacía nada. O sea, sí que hay una calle ahí de vinos, de tal, de que la gente iba a pasear. Pero luego un lunes, un domingo, que yo libraba, no había centros comerciales abiertos, no había nada. Bueno, me vi en un mes la serie de esta de Breaking Bad, creo que es, sí. Y nada, disfruté muchísimo de mi soledad, ¿no? Me iba al gimnasio, rayos uva, trabajaba. Gimnasio, rayos uva, trabajaba. Bien, perfecto. Me moló. Y me di cuenta que en el camino donde estaba no me molaba. Se me presentó otra oportunidad, estando allí, de ser encargado de un salón, en el mismo pueblo donde estaba, aquí en Gaba, en Cataluña, en Barcelona. De ser encargado. Justamente, dos referentes en el mundo de la barbería en España y a nivel mundial también, estaban aquí, en mi pueblo. Un inversor les había montado una barbería, no sé qué moto les vendió, pero estaban aquí. Y yo me iba a cortar el pelo con ellos cuando estaba trabajando. Y nada, en Ponferrada yo recibí una llamada. Oye, Saúl, que soy tal, que mira, que esto no nos gusta, no nos va bien. Le hemos dado tu nombre al inversor para, si quieres, venir a trabajar aquí de encargado. Que nosotros nos vamos. Un salón guapísimo, crecía a nivel económico, crecía a nivel posicionamiento puesto dentro del negocio. Y dije, me mola, voy a ir a hablar con vosotros. Y fui y me quedé de encargado en ese, di el cambio ese. O sea, fue como el peaje, Ponferrada fue el peaje para desvincularme de mi zona de confort y empezar en un nuevo proyecto. Porque tú ya estabas en Gaba o seguías en... Sí, estamos hablando de Gaba, siempre. Vale. Vale. No, pero quiero decir, tú ya estabas viviendo aquí cuando te fuiste a Ponferrada. Sí, 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 en Gaba, que es el pueblo al lado de Castelfeld, de donde tengo ahora el salón. Y te salió esta oportunidad. Claro, y dije, es bonita. O sea, un salón precioso se lo han montado a estos dos, que son unos referentes. Pero ya estaba hecha y todo. Sí, sí, claro. Lo que el pueblo Gaba no es lo mismo que Castelfeld, aunque estén pegados. Se los separa una carretera. O sea, la economía no es igual, en Castelfeld está bastante mejor, el turismo en Castelfeld está bastante mejor, el ocio, todo. Entonces, Gaba no es un pueblo para que vinieran esos dos referentes a cortar aquí y cobrar los precios que cobraban. Entonces, para mí era perfecto. Incrementé un poco mi precio de lo que cobraba antes, aún así tenía la mochila de clientes, fue muy bien aquí, lo peté, metí un Barbero 2, el inversor súper contento. Pero cuando ya iba perfecto todo, me viene un cliente y me dice que se quiere montar una Barber Tattoo y que si me quiero ir. Y le digo que no, que estoy a gusto ahí. Que el único motivo por el que yo me iría de allí es por yo gestionar el apartado de barbería, porque me daba miedo montarme un negocio. Yo solo, volvemos a lo de antes, no te enseñan a montar un negocio, no te enseñan lo que te van a cobrar, lo que necesitas, los trámites que tienes que hacer. Y más ese tipo de trabajo, que hoy en día puedes hacer un negocio digital y todo puede ir mucho mejor. Negocio físico, claro. Negocio físico. Entonces, se me presentó esto y dije, coño, tengo mi negocio y lo monto con alguien que ya tiene su negocio, simplemente quiere aumentar. Perfecto, me voy para adelante. Y luego, buscando locales grandes, 300 metros cuadrados, aquí en Castelldefels. Y nada, mirando, al final me eché para atrás, dije, ¿dónde me estoy metiendo? Claro, como mucha ambición, ¿no? Por lo que veo el proyecto. Dije, frena un poco, Saúl. También hay que saber ver las cosas y despincularte a tiempo. Y entonces, ya se me quedó la golosina en la boca y me monté mi primer salón en Gabá, en el pueblo de lo que estábamos hablando. Pequeñito, cabían tres barberos, no más. Pero aquí cogí un traspaso de una peluquería de unos chicos marroquíes, baratísimo. Aproveché su mobiliario, le di un lavado de cara porque incrementé el precio, no cobraba 5 euros, cobraba algo más, 14 o 15 creo. Simplemente para que la gente, claro, cerró cuatro días ese local y abrí yo. Para que la gente viese algo diferente, le di un lavado de cara, diferentes muebles y luego lo fui dejando más chulo. Pero yo me monté ahí y el de Tattoo siguió buscando por su cuenta. Al inversor del salón que estaba yo ahí, le dije que me iba. Fue un poco putada para él porque me llevé al trabajador que yo metí. Evidentemente, yo al trabajador que yo metí le dije, oye, yo me voy. Vale, yo me voy contigo. O sea, me has metido tú, me has formado tú. ¿Qué hago aquí? Me voy contigo. Al final terminó traspasándolo el salón este. En el que yo estaba, claro, ya estaba desquiciado. Los dos se levantan. Yo cojo, lo levanto y me voy al mismo pueblo, que los clientes me los voy a llevar yo al final. Y nada, me abro yo uno. El de Tattoo sigue buscando por su cuenta en Castellefels. Se abre uno en Castellefels. De tatuaje solo. 300 metros cuadrados, guapísimo, dos plantas. Y nada, yo sigo con mi rollo, pequeñito, tal. Y, bueno, palos por todos los lados. Yo sigo haciendo lo mismo que estaba de encargado, pero, de vez en cuando, colleja, Hacienda, colleja, el IVA, colleja, el IRPF, colleja, el alquiler, colleja, el agua. Bueno, yo seguía trabajando, igual que seguía haciendo antes, que hubiera dinero en la cuenta para que me fueran descontando, ya está. Porque también había algún problema más, por ejemplo, en abrir una peluquería. ¿Qué problemas pueden llegar a venirte? Un montón. O sea, a nivel sanidad y tal, ¿no? Tienes que tener unos requisitos, pero no son tan quisquillosos como puede ser un restaurante. Vale. A ver, pero tienes que tenerlo. Ahora hace poco vino lo de la tiña y todo el rollo, que es un hongo que existía hace años, pero ahora resulta que se transmitía por las máquinas de cortar el pelo y los utensilios. Pues puede ser, puede ser. Hay que tener su higiene también. Pero no, sanidad no está ahí contigo. Hay que tener muchísimas cosas que los barberos, para montar su negocio y todo, deberían saberlo desde el principio, para que luego no les lleguen las multas, ni les lleguen las cosas por no tener todo bien atado desde el principio. Es lo que te decíamos, ¿no? Que no te preparan para este tipo de cosas. Quieres hacer algo y no te preparan para esto. No, claro. Vas un poco a ciegas. Ni tampoco tú lo quieres estudiar. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no quería ser barbero. Yo me metí porque necesitaba dinero. Fue así la cosa y me veo con mi negocio. Claro, que fue todo muy natural, ¿no? Claro. Me veo con mi negocio. Vale, perfecto. A día de hoy, el tatuador, menos mal que me quité, porque duró seis meses abierto y yo ahora vendí el local donde me monté Chiquitongaba y tengo ahora el local que se pilló él en su momento. ¿El mismo local? El mismo local. Ya fui a cosas hechas. Ya fui a cosas hechas. Y claro, en un momento yo no me podía permitir ese gran local y ahora sí. Claro, ya fue, imagino que en un momento en el que tuviste que escalarlo de alguna manera, ¿no? Ya tenías ciertos clientes. ¿O por qué diste ese cambio de irte de Gaba a Castelldefels? Yo empiezo en Gaba, en un salón chiquitito, 30 metros cuadrados, máximo tres personas, probando, no sé si pasaron 11 trabajadores por allí, 11 compañeros míos. No funcionaba uno fuera, otro fuera, hasta encontré un poco el método, ¿no?, de cómo funciona bien un negocio, cómo los trabajadores de una barbería están a gusto, cómo se sienten más realizados, más a gusto en el negocio. Y encontré el método y ahora me va perfecto. Estoy en este local, entra cuarentena. Un horror para todos, tal cual. ¿Estabas en Gaba o ya estabas en Castelldefels? Venga, va, entre cuarentena, un horror para todos, ¿qué hacemos? No ganamos dinero, yo me aburría un montón y me puse a grabar vídeos creativos en Instagram. Y en aquella época no tenía TikTok, ojalá me lo hubiese abierto. ¿De qué hablabas en los vídeos? Hubiese tirado de barbería, defendiendo un poco al barbero, que se le respetara un poco más, críticas hacia los clientes, bueno, un poco enfocado al barbero, que luego llegaba también a barberos y llegaba a toda la clientela de los barberos, porque los barberos lo compartían, para que lo viesen todos sus clientes. Al final, cuando hablas de barbería, le estás hablando a todo el mundo, porque todo el mundo quiere cortarse el pelo, ¿no? Claro, al final es algo que está presente en todo el mundo. Y en España, al final le llegó, yo creo que, a todo quisqui. Entonces, crecí muchísimo en cuarentena, nos dijeron, eh, podéis abrir. Y yo abro, pero ya, con la repercusión que tenía, no corto el pelo yo ya. Yo tenía tres asientos, mi lugar lo cubro con otra persona y dejo tres chicos trabajando. Era el momento perfecto, porque la gente llevaba sin cortarse el pelo conmigo dos meses. ¿Y contrataste como un CEO, por decirlo así, o encargado? No, 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 era yo. Ah, vale, tú eras el CEO y tenías como un encargado que... No tenía nada que hacer, ¿no? El encargado era yo, ellos trabajaban y punto. Yo no tenía nada que hacer, sino que estar pendiente de la barbería en ese momento. Ok. Y claro, era el momento perfecto de cómo delegar, porque el trabajo de la barbería cansa bastante, ¿no? Cuando tú llegas un momento en el que llevas mucho tiempo cortando, 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 otro día, otro día, otro día, si descansas el fin de semana. Pero es tu negocio, no ves el momento de irte de vacaciones, si te vas 15 días al año, pero no puedes ir, es quemo bastante. Yo encontré el momento, dos meses sin que nadie se cortara conmigo, pensé y dije, Saúl, el momento de delegar, de dejar ahí tres chicos y tú quitarte. Vale, perfecto. Empecé cortando solo a los futbolistas a domicilio yo y tres chicos trabajando para mí, de locos. Ya, yo dije, ¿qué más puedo pedir? O sea, invertías tu tiempo, seleccionabas más a quién le cortabas el pelo y a quién no. Claro, hacía cuatro o cinco domicilios al día y ya está, de casa en casa, porque no cabía en la peluquería. Entonces, me venían siete o ocho clientes nuevos, venían por Instagram. Yo creía que el crecimiento solo era online, pero el crecimiento también fue físico, fue un reflejo y fue de locos. ¿Tuviste en algún momento algún problema? Porque al crecer tu marca personal, ¿como que la gente quería que le cortaras tú el pelo? Sí, pero yo no estaba. O sea, no tenían la opción tampoco. Claro, yo ni aparecía por ahí, entonces no tenían la opción. Pero había gente que te lo pedía, imagino. Sí, claro, me escribía, ¿no? Y acuérdame, pero... Si... ¿Te puedes reclamar más tu corte de pelo a alguien que ya se ha cortado contigo? ¿Alguien que no se ha cortado nunca? No, no, yo tengo mis compañeros que cortan igual que yo, está perfecto. Y... ¿Esto pasó? Me sentía en el deber de aumentar, ¿no? El negocio, porque ya eso no daba para más. Yo soy una persona súper ambiciosa. Y dije, Saúl, tengo que crecer. Digo, ¿qué hago? Quiero crecer. Quiero montármelo en Castelldefels. ¿Vale? Bueno, más ocio, más economía, más turistas, mejor vida. Claro, es un mejor pueblo, ¿no? Para tener un negocio de ese estilo. Sí, viven futbolistas. Es perfecto. Quiero irme allí. Y luego me acuerdo que digo, hostia, el tatuador este que se montó aquí cerró a los seis meses de abril. Voy a ver ese local. Y me metí, me metí aquí de lleno, pero era muy grande, muy grande el local este. Dos plantas, 300 metros cuadrados, terraza, tal, y había que hacerle mucha reforma para como yo lo quería. Que por mucho que eso lo pintaras y cambiaras el suelo, son muchos metros cuadrados, es mucho dinero. Tuve que cambiar toda la instalación eléctrica, tuve que cambiar la barandilla del piso de arriba del interior hacia abajo. Tuve que cambiar muchísimas cosas y me dejé un dineral. O sea, al final acabaste tomando la decisión. Y no llegaba. Yo quería tener las dos, pero tuve que traspasar la peluquería pequeñita porque no me llegaba. Tuve que vender el coche que me compré, había hecho poco. Tuve que pedir un ICO, un préstamo que te lo daban en cuarentena para los empresarios con muy bajo interés. Y tirar para adelante. Porque no me daba. Entonces, empecé yo a ir solo. Llevaba, claro, empecé a... En mayo nos dicen que abrimos después de cuarentena. En julio empiezo a mirar local. Y yo no abro hasta diciembre. Pero desde marzo, que nos encierran, yo no corto el pelo a nadie. Solo a futbolistas. De marzo a diciembre, sin cortar el pelo a nadie. Y en diciembre me presento en un salón en Castelldefels, cobrando más que nadie. Llevando tantos meses sin cortar y decir, aquí estoy yo. Claro, te posicionaste ya como el ticket más alto, ¿no? No tenía clientes. Claro. No tenía clientes. Sí, algunos. Muy pocos. Claro, esos son los inicios. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Pero quién me creía yo? Después de tanto tiempo sin cortar... ¿Cuánto estabas cobrando por un corte? En GABA 14, aquí 18,50. 20. Vale. Son 5 euros más. Mis clientes no estaban dispuestos a cambiarse de pueblo y a pagar tanto y tal. Tenía que buscar una clientela de aquí. ¿Cómo? Redes sociales. Yo estaba arruinado y seguía grabando contenido. A mi colega, oye, ven... ¿Por qué cómo creabas el contenido? ¿En qué diferentes plataformas? YouTube, Instagram, TikTok... Me decía a mi colega, oye, vente, grábame, tío. Te lo pagaré cuando tenga dinero, lo siento. Vale, perfecto. Tuve que hacer formaciones. O sea, hice un pequeño espacio de formaciones aquí en el salón este para atraer a diferentes formadores, darlas yo incluso, aunque a mí siempre me ha dado mucha pereza formar, ¿no? Sé muchísimo, pero transmitirlo se me da muy bien. O sea, yo te pillo a ti dos semanas y sabes hacer un negrado perfecto. Me juego el cuello. Pero me da pereza. Y ahí tuve que hacerlo. Porque si no, cerraba. No en seis meses, como había hecho el otro. En una semana. Claro. Porque había estado desde julio hasta diciembre pagando la reforma y pagando cada mensualidad del alquiler y pagando todos los gastos y pagando todo y no me daba, no me daba. O sea, estaba desquiciadísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste desde que, desde proceso, acabaste haciendo las formaciones, pero cuánto tiempo estuviste con baja clientela que te costaba llevar el negocio? Pues la primera formación se puede mirar ahí en Instagram. No sé si la hice algo al mes. Vale. Digo, si no hago esto, cierro. Y ya he vendido lo otro. ¿Qué hago yo ahora? Me meto en mi piso. Bueno, entonces, por mis bolas, yo sacaba eso adelante. Hice formación y fui súper bien recibido. O sea, saqué una formación, se me petó 15 personas, tuve que abrir otra al fin de semana siguiente y se me volvió a petar con 15 personas. Ya con eso recuperé un poco y ya no tuve que dar más, gracias a Dios. ¿Vale? Tampoco te gustaba mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevaba con la cabeza pensando en cosas y cuando estás en depresión, por así decirlo, te cuesta mucho pensar y todo. Entonces, estaba trabajando entre semana y las formaciones de barberos se tienen que hacer el fin de semana, cuando los barberos descansan. No van a dejar de facturar un día por venir a tu formación y pagarte encima. Claro. Un día que tienes libre, vienen a tu formación, te pagan. Vale, perfecto. Eran días que yo me quitaba descanso, que necesitaba. Entonces, me daba pereza por ese motivo. Porque, ¿cómo iban las formaciones? Bueno, eran presenciales, ¿no? Sí, formaciones presenciales y yo explicaba un poco mi forma de cortar el pelo, de tratar a los clientes, de gestionar las redes sociales un poco y mi conocimiento y mi experiencia. ¿Cuándo estaba en mi momento más crítico? Claro, o sea, fue un momento para sacar eso hacia adelante. ¿Has dicho que estuviste en depresión, que vino todo a raíz de esto? Sí, claro. Yo soy una persona, soy muy arriesgado, muy valiente. Se tira del avión y luego busca el paracaídas por el camino y a veces no va tan bien eso. A ver, pues en ese momento lo encontré tocando la copa de los árboles, el paracaídas. ¿Y cómo saliste de esa situación? Claro, yo ya me imagino, ¿no? Vendes tu coche, vendes tu local, te replantean las cosas, ¿no? ¿Estoy tomando buenas decisiones? Yo dejo pagado el local, la reforma, todo perfecto, cero deudas. Lo que pasa es que mi cuenta es negativo. Yo tengo que remontarla y en 30 días tengo que volver a pagar mil y pico de euros de alquiler. ¿Qué coño hago? Hasta que no me vienen clientes, eso va muy poco a poco. No haces así. Es nuevo agente, ya no estás en Gabá, sino que estás en Castelldefels. No cobras lo mismo, llevas mucho tiempo sin cortar el pelo, sí que venden agentes, pero fui muy bien recibido en Castelldefels, la juventud de Castelldefels, le gustaba mi forma de cortar, le gustaba el salón, era un concepto que no se veía en aquel entonces, se veían las barberías vintage, un formato antiguo. Yo lo hice todo moderno, quitar asientos de barbería, meter asientos de salón de peluquería femenina en salón de peluquería masculina. Di un nuevo concepto y fue bien recibido en el pueblo. Me empecé a ir mejor, hice las formaciones, pude pagar un poco los gastos. Al principio a pan y a tun, no podía permitirme nada más, pero bueno, fui saliendo adelante, fui teniendo más faena y ya metí un chico de Cádiz, colgué por Instagram, oye, necesito un barbero. Claro, en ese salón con ese nombre, ya la marca que tenía creada, me escribieron un montón de gente de diferentes partes de España. Me gustó mucho un chico de Cádiz que se vino y actualmente he montado una peluquería en Cádiz y está allí trabajando ya después de tres años y pico trabajando aquí en Castelldefels conmigo. Porque, bueno, tu marca personal podemos decir que te ayudó mucho en ese proceso, ¿no? De crecimiento, redes sociales, te posicionó de alguna manera. Tú imagínate, solo con la cosa de encontrar barbero, cuesta muchísimo encontrar un trabajador. A cualquier empresario que le preguntes te va a decir que encontrar un trabajador es lo más jodido. Y luego mantenerlo, encontrar ese método para encontrarlo y mantenerlo es una locura. Y ya, si no tienes buen nombre, tú no puedes colgar en Instagram Busco Barbero, que te escriban 100 barberos y tú ahí decir, seleccionar una vez, segunda selección, tercera selección, hasta que te queda uno. Claro, yo tengo el privilegio, que doy gracias por eso, a todos los barberos que me escribís cuando pongo Busco Barbero, tener tanta gente y poder seleccionar tanta gente. Que, a los que no cojo, pues les animo, oye, mira, te falta mejorar un poco redes sociales, te falta mejorar un poco los trabajos, trabaja más en ello, vigila esto. Porque, ¿en qué momento Suave ya dio un paso hacia adelante de decir, eso, puedo empezar a contratar a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona? ¿Cuándo empezó a llegar más clientela? Cuando haces bien tu trabajo, cuando cumples los cuatro requisitos básicos que debe tener un barbero, que yo ahí me los apliqué más que nunca. Por eso sé que funcionan perfectamente, porque ahora somos seis en el equipo en tan solo dos años y medio, desde uno de cero de la nada, a ser seis en dos años y medio, y en aumento, no estabilizados. Entonces, ¿Cuáles son los requisitos para un barbero? Ser buen trabajador, llevar puntual a la hora, tener tu sitio limpio, ordenado, todo el rollo ese, es muy extenso el tema, buen trato al cliente, ser empático con el cliente, bueno, mantener un poco, saber lo que quiere, luego hacer buenos trabajos, que esto es no hacer el corte que tú quieras y quede bien, sino saber sacarle la información que tiene el cliente en la cabeza para hacerle lo que exactamente quiere el cliente. Si quieren degradar al cero y medio, le haces un degradado al cero y medio, no le haces un negra al cero, porque a ti te parece que está mejor, es primordial todo esto. Y luego la gestión de redes sociales. O sea, si yo en aquel entonces, cuando estaba en, yo solo, sin clientes, si yo no hubiese sido buen trabajador, que en vez de abrir a las 10 todos los días, aunque no tuviera nadie, a las 10 menos 5 para las 10 estar con la capa aquí, a ver si venía algún cliente de paso, si hubiese abierto un día a las 11, otro día a las 12, al mediodía, un día hubiese tenido mi sitio sucio, lleno de polvo, o no hubiese sido meticuloso en ciertas cosas, me hubiese ido mal. Si el trato al cliente no es bueno, me hubiese ido mal. Si hago todo bien, pero no hago buenos trabajos, no me va a volver la gente. Si hago todo bien, pero no tengo gestión de redes sociales, no voy a crecer tanto como he crecido ahora. Tienes que tener las cuatro cualidades para crecer como se merece. O sea, si tienes las bolas para montarte un negocio, hazlo bien. ¿Porque has tenido alguna mala experiencia con algún cliente? No, todo son aprendizajes. No hay malas experiencias nunca. Nada de lo que ahora piense en ello y me haga sudar. Siempre lo has visto como aprendizajes. Se ha podido solucionar. Yo creo que es lo más difícil que he tenido en mi mundo empresarial y de negocio en cuanto a la barbería. Una es el cambio de agenda a aplicación de reservas online. Ese fue un cambio difícil de adaptación a los clientes. Y el otro fue que llegué al local, le di al botón para abrir la persiana. Ahí estaba en el antiguo. Solo una persiana. En este tengo tres, cuatro persianas y puedo entrar por el bloque de pisos. O sea, tengo muchas entradas. No me volvería a pasar. Pero ahí tenía solo una persiana, le di al botón y no se abría. Se había estropeado el botón. Hostia. Es claro, a las 10 de la mañana, no se abría. Llamo al seguro. Oye, claro, cuando tú la empujas para arriba, choca y si tiene un motor, no ruedan. O sea, no va como la manual si tiene motor. No me iba. Llamando al seguro. Oye, que me han intentado robar. Dije, ven a arreglármelo porque si no, no venía nadie. No venía nadie. Se me juntaron los clientes de las 10 y media, de las 11, de las 11 y media. Yo súper nervioso. Éramos tres trabajando ahí. Súper nervioso. Claro, ese problemón. Claro, luego recupera que no paraba hasta las 9 de la noche. Y ya tenía 5 clientes. Una locura. Total, al final, en eso que empujas y choca con el techo, abierto menos de un palmo, entré yo por ahí. Pero había un huequecito pequeño que luego la puerta se abría para afuera. Entré por un hueco así y así. Entré. No sé si me rompí una costilla. Luego me dolía todo. Desde dentro quité la caja, subí la versión manual. Claro, ahí se te presentan problemas, sacas soluciones al momento y eso es lo que te hace progresar. Y lo que te hace que en toda tu vida, cuando se te presenta un problema de nada, decir, tranquilo, si tienes solución. O sea, no te pongas nervioso, no te agites. Todo tiene solución. Y el negocio te enseña un poco a eso. Cuando se te presenta un problema, luego piensas en ello y dices, pero mira cómo lo solucioné. Todo se soluciona en esta vida. Migo, creo que el punto, si no, el todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Pero al final es entender eso, que los problemas vienen y tienes que entender que tienen que venir y van a llegar, entonces tienes que tener la cabeza fría. Por eso desarrollarte personalmente, estar súper bien mentalmente para decir, te viene un problema y decir, vale, calma, voy a solucionarlo. Pero al principio te pones muy nervioso porque son nuevos, te vienen nuevos y ahora ya con toda la experiencia que tengo me viene un problema y me río de él. Es decir, es que no me pongo nada de nervioso porque si no lo soluciono en el momento, lo soluciono más tarde. Al final todo se soluciona. Y estresarte, ¿para qué? ¿Para que se te caiga el pelo? ¿Para que te salgan eczemas? Porque, bueno, me has comentado, bueno, no sé si empezaste a cortar a futbolistas en el momento que creciste en redes sociales o cuándo realmente empezaste a hacer, bueno, al final son cortes más, domicilio o en el propio salón, ¿no? No es por redes sociales, sino un chico de mi colegio era futbolista de la cantera, del español, y yo ya le cortaba el pelo, fue avanzando, fue creciendo, Pedrosa, Adrià Pedrosa, que la está en Sevilla, fue creciendo y llegó al primer equipo, de primer equipo, me pasó con sus compañeros, luego un chico de Barça B le vio que se cortaba y me vino, terminé cortando a todo el Barça B, actualmente creciendo, creciendo, y eso me ha ido muy bien para darme a conocer en redes sociales y ganar un poco más de seguidores, al igual que cortar a los buyes, los youtubers, estos que la están pegando ahora en la King League, me ayudó muchísimo, sí, sí, porque al final es lo que me has dicho, ¿no? A través de contactos, de tu amigo, conoces a este, a este, al otro, oportunidades y al final es lo que tú decías, ¿no? El tener el tiempo para poder decir, ¿te sale la oportunidad? Sí, voy a cortarte el pelo. Y luego aprovecharla, evidentemente, o sea, te corto el pelo y te corto bien, que repitas, que me recomiendes, y así es como se va creciendo, se va abriendo el círculo. ¿Por qué? ¿A qué tipo de futbolistas de la élite has cortado el pelo? No sabría decirte qué futbolistas son los más top, porque no me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que uno de ellos es Pjanic, Pedri, Gabi, Araujo, Raúl de Tomás, Embarba, si no se me enfadan, y muchos otros más, Monchu, que está en Valladolid, gran colega mío. ¿Y cómo es cortarle el pelo a futbolistas como Pedri, Araujo, Gabi? Como si te cortas a ti ahora mismo. Al final, al no gustarme el fútbol, no lo veo rollo fanático, sino que lo veo como una persona más a la que asesorar, a la que sacarle el mejor partido. Y al final yo creo que el claro ejemplo, el que más se puede apreciar es Pedri, con las cejas, con el corte de pelo que venía al Barça y todo, y mira su imagen ahora. Ahora ha decidido dejarse barba, dejarse adaptada a su rostro, que no destaque nada ni resalte nada. O sea, tú le has asesorado, no es solo te corto el pelo, sino... Claro, a mí sí me dicen de hacerle algo, pero igual que cualquier persona. Y yo veo que no le va a encajar, pues se lo explico. Si luego quiere que se lo haga, si no es muy descabellado, si es muy descabellado, le digo, mira, yo no te lo voy a hacer, lo siento. Si no es muy descabellado, te lo hago, pero a sabiendas de que yo te haría otra cosa. Claro, a través de, obviamente, relacionarte con estas personas, de cortar el pelo, documentar que les has cortado el pelo, que les estás asesorando. También imagino que te posicionaste en redes sociales. No sé si esto fue antes o después. El crecimiento masivo que tuviste. El crecimiento masivo fue en cuarentena. Yo antes ya empecé a cortar a futbolistas un poco. Y ya me empezó a crecer un poco la cuenta también con los bubis y tal. Y luego ya en cuarentena fue cuando le metí el pelotazo. Bueno, empezaste a crear contenido y todo esto. Esto me interesa. ¿Cómo enfocaste el contenido? Porque hablaste mucho de barbería. Para la gente que quiera crear contenido, tengo un negocio. Porque cualquier tipo de negocio hoy en día puede crear contenido. Ahí empecé yo creo como empieza cualquier barbero retocándose la barba y grabándolo y colgándolo. O haciéndose un autocorte y colgándolo. Pero luego colgué un vídeo expresando mi opinión sobre algún tipo de corte de pelo. Que yo lo veía horrendo y diciendo que no quería gente fea por la calle y tal. Se dio mucho a conocer. Controversial, ¿no? Exacto. Y los barberos que estaban conmigo lo empezaban a compartir para que sus clientes se diesen cuenta de que ese corte de pelo o para que otros barberos se diesen cuenta de que ese corte de pelo no sirve. Y claro, y al final dije, Saúl, tienes que crear contenido para que otra gente lo quiera compartir. En este caso los barberos. Para que lo vean sus clientes. Entonces yo defendía mucho al barbero en mis vídeos. Me ponía mucho en el lugar. Yo era barbero, ¿no? Me ponía mucho en mi lugar, en los beneficios que tenía la gente con nosotros, en cómo nos sentíamos nosotros cuando estábamos 12 horas trabajando. Bueno, muchos ejemplos así. Los barberos lo compartían para que todos sus clientes de la barbería lo viesen. Y eso fue... Me conocieron en toda España. Eso fue un antes y un después. Pero ¿cómo crees que fue la parte diferencial que te hizo crecer en redes? Porque al final está muy bien ya el viralizarse, ¿no? Hago un vídeo controversial que me va a llegar audiencia. Pero al final hay que fidelizar de alguna manera a la comunidad. Que fue lo que te ayudó. Ya como consejo para la gente que tenga otros negocios, a barberos, que puedas ayudarles a... Oye, haz esto. Lo que tienes que crearte es una marca personal. O sea, de nada sirve que empieces a colgar cortes buenos. Porque cortes buenos ahora los hace casi cualquiera. Ahora salen barberos de debajo de las piedras. Aquí yo creo que hay uno. Entonces tienes que crearte una marca personal. Tu personalidad, tu propia actitud, tu propia técnica, tu propia visión. Y ser único. Y eso expresarlo en redes sociales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si coge Dalí ahora y me enseña a pintar un cuadro, si estuviera vivo, pues está muerto, ¿no? Pues ahora no sé. Estoy muy a la mía. Está muerto. Y si no, pues lo hemos matado. Creo que sí, creo que sí. Ya hace tiempo. Si ahora coge Dalí y me enseña a pintar un cuadro. Imagínate que te digo a hacer un barco. ¿Me enseña a hacer un barco? Ahí peor aún. Y me enseña a pintar un cuadro. Yo voy a saber cómo mezclar los colores. Yo voy a saber a dibujar, depende de qué figuras. Pero las paranoias que tiene ese hombre Dalí en la cabeza, no las voy a tener yo. Claro. Yo, si enseño a cortar a un chico el pelo, yo le puedo enseñar todas las técnicas que sé. Pero las paranoias que yo tengo aquí no las va a tener el otro chico. Tiene que saber gestionárselas él, preguntarse el porqué de las cosas, sacar sus conclusiones y sacar su creatividad y su técnica. Al final no era solo, es lo que decíamos antes, no es solo cortar el pelo a la persona. Es entender a la persona lo que quiere, intentar expresarte tú sobre lo que podría hacerse, pero sobre todo entender a la persona. Porque le estás cortando a una persona y dices, bueno, así te va a quedar brutal porque es lo que tú piensas. Que a lo mejor le queda mejor así. Pero él es una persona que a lo mejor no se ha cortado, no se ha hecho un degradado tan corto y cuando se lo haces dice, ¿qué es esto? Claro. Entonces no es solo cortar el pelo, sino que hay muchas cosas detrás de un barbero. Exacto, pero lo que me hizo diferenciarme en redes sociales es crearme una marca personal, no ser una imitación de nadie. Porque ¿qué es una marca personal para ti? ¿Y crees que todo el mundo debería hacerse una marca personal que tiene un negocio? Claro, al final, hoy en día, tú eres, si tienes un negocio o si tienes algo que vender, eres tu comercial. Hoy en día tenemos la facilidad de no tener que ir puerta por puerta, sino expresarlo en redes sociales y que te vea todo el mundo. Tienes que tener una marca personal. Una personalidad, quién eres tú, por qué me estás explicando esto. Mira, yo soy experto en esto y te explico esto por mis tantos años de experiencia, el conocimiento adquirido y te voy a mostrar que esto es real. Mira, y tú lo has estado viendo durante todos estos años. Porque ¿cómo creaste el contenido? ¿Cómo lo enfocaste tú? A nivel, no es lo que tú dices, ahora si lo piensas en un barbero, no sabes los típicos vídeos, memes, que se vea un barbero así como haciendo el vídeo de la persona. Puedes hacer nada como un vídeo mal hecho, pero claro, al final es como darle un enfoque, cómo hacer el contenido, cómo hacías tu contenido. ¿Encontraste una estructura? ¿Tardaste tiempo en entender cómo gustaban más los vídeos? No, yo al final no entendía nada de contenido, solo buscaba una idea que la pudieran compartir los barberos. Ahora ha cambiado mucho el rollo. O sea, tu enfoque de viralización o al menos que llegues a la gente a la que quieras llegar es... Que fuera compartido ese vídeo. Y claro, a mí me servía. Defender la profesión para que tus compañeros de profesión compartan ese tipo de... Claro, es como si tú ahora que grabas podcast, yo estoy así en el vídeo, y tú grabas un vídeo de los entrevistados que tocan el micro, no sé qué, no sé cuánto, con la pasta que vale esto, tal, y lo empiezan a recolgar toda esa gente que graba podcast, incluso el Will Project este. ¿Sabes? Porque muchos de los entrevistados hacen esto, para que se enteren, ¿no? Todos los entrevistados. A mí me pasaba lo mismo. Yo grababa algo defendiendo al barbero, lo colgaban todos. Entonces, claro, no solo me veía al barbero, me veían los clientes. Eso son reproducciones. Claro. Bueno, al final es buscar audiencia de una manera de crear contenido. Al final es como... Es jugar con las emociones, ¿no? Yo estoy aportando algo que ellos dicen, tú me entiendes. Exacto. Y creo que eso aporta mucho valor. ¿Cuándo? Bueno, volviendo ya a suave, bueno, habíamos comentado, ¿no? Que empezaste a delegarlo. ¿En qué momento ya como que te separaste del negocio, lo escalaste a un punto que dijiste, ya no depende tanto de mí, ya soy un poco más libre? Eh, se me presentó la oportunidad. Yo seguía currando, seguía atado al negocio, pero estaba muy quemado. Claro, desde cuarentena, que no dejaba de cortar. Empecé en diciembre, ya llevaba como año y pico, dos años cortando de seguido, sin nada de vacaciones ni nada. Claro, que estabas aquí en Castelfeld. En Castelfeld. Y se me presentó, me escribió una chica por Instagram que si quería presentarme a un casting de un programa de televisión. Y yo, pues, vale, me presento. Grabo un vídeo, se lo mando. Vale, nos gusta. Mándame esto, se lo mando. Vale, nos gusta. Tienes que venir a Madrid a hacer la entrevista presencial, ¿vale? Voy a Madrid. Vale, nos gusta. Y estoy dentro ya. Que tienes que tirarte dos meses aquí adentro del programa. ¿Qué tipo de programa era? Para encontrar pareja. Vale. Yo había cortado hace poco con mi expareja y lo veía un buen momento. Estaba bien mentalmente. Y dije, vale, pero ahora tengo que dejar esto funcionando dos meses. Porque en dos meses no teníamos teléfono ahí adentro del programa. O sea, tú estabas dos meses sin comunicación. Desvinculado, incomunicado. Vale. Dentro de una villa en Gran Canaria era sin poder hablar con nadie. Ni con mi madre. Todo lo que viesen de mí por la tele. Hostia. Era un programa del día casi. Y yo lo tuve que dejar todo bien atado y delegado para que fuera bien durante dos meses. Nada, dejé un equipo de cuatro personas en aquel entonces. Dos chicos de práctica un poco ayudando a la limpieza, a lavar cabezas, barrer y todo el rollo. Y un equipo de community managers que me gestionasen un poco el contenido y las redes sociales del salón. Y nada, salí al mes. Me echaron por chulo y eso, la audiencia. Y claro, como yo la había dejado preparado para dos meses, yo ya me fui un mes a Tenerife con la chica que salí, que ahora actualmente sigo con ella. Ah, vale. Y me fui el mes que me quedaba a Tenerife, tranquilote. Y claro, y luego volví al salón después del mes cuando me echaron. ¿Qué, chavales? ¿Qué? Contadme, ¿cómo ha ido? No sé qué. Saúl, ¿qué ha pasado un mes? Que no, claro, yo ahí incomunicado y todo, parecía que había pasado un año. Claro. Saúl, tranquilo, o sea, cuéntanos tú. Nosotros hemos estado aquí trabajando, tranquilo. Y digo, ah, vale. Claro, me costó, ¿no? El delegar después de tanto tiempo en ese salón nuevo y tal. Y vi que iba bien y me tiré cinco meses o seis sin trabajar. Pero luego económicamente, que no se vaya a pensar la gente que por tener un salón con cuatro barberos funcionando, si quieres que vaya bien, no te da ganancias eso. Es un tema de márgenes. Al final es mejor cortar tú el pelo. ¿Por qué? Porque recortas el margen, ¿no? Te puedes llevar más. No te daba. No. ¿Qué me daba? 1.200 euros. Sí, cuatro barberos. No me daba. Entonces, claro, ahora con los alquileres que están a 1.200 euros ya un piso de nada, es que no te da. Y me tuve que volver a poner a cortar el pelo, cosa que no quería, pero tuve que volver a cortar el pelo. En ese momento también seguías cortando pelo a futbolistas. Durante cuando salí, que estuve estos cinco o seis meses después del programa sin trabajar, busqué otros proyectos con el que monetizar, con el que ganar ingresos pasivos o activos, da igual, pero con el que ganar ingresos, que no fuese cortar el pelo, ya que me había desvinculado un poco. Buscar otras fuentes de ingresos fuera de todo lo que es la barbería. Claro, que encontré otros proyectos. Actualmente sigo ahí trabajándolos, como es Challenge Up, Jair Tista, que ya hace un tiempo atrás lo tenía, pero ahí lo continué un poco. Hablaros un poco de estos proyectos para que sepan. Zapa for Goods, voy con eso que si no se me va lo que te estabas pidiendo. Vale, sí, sí, luego lo hablamos. Y me dio para iniciarme, pero esos proyectos no me daban dinero. Actualmente no me dan dinero. Entonces tuve que volver a cortar el pelo. Y ahí seguí cortando el pelo. ¿Y estuviste mucho tiempo así? ¿O hasta qué punto ya volviste a decir...? Ahora hace unos cinco meses, desde entonces, que volví a dejar de cortar el pelo porque estos proyectos ya iban pillando muchas formas. Había que dedicarle mucho tiempo y pueden dar muchos ingresos si les dedicas el tiempo que tienes que dedicarle. Y he querido dedicarle. Aparte que se me ha sumado otro proyecto más, que es el de montar cadenas por toda España, ¿no? De suave, cobrando una suscripción por corte. Es decir, pagas una suscripción y te cortas todas las veces que quieras en suave. Habiendo diferentes niveles, evidentemente, porque las diferencias económicas en cada zona de España son visibles. ¿Pero tuyas? ¿O que dejes a otras personas abrir esos negocios? No, no, no. Totalmente mía. Franquicias no van a ser, van a ser cadenas. Vale, vale. O sea, todos los locales van a ser tuyos, todo va a estar gestionado por ti. Tuve la experiencia con la franquicia y no... Y no te gustó. A mí no me gustó. Porque no tratas algo igual, si es tuyo, que si no es tuyo. Por mucho que estés pagando la franquicia y sea como tuyo, no es tu nombre. No lo vas a tratar igual. Lo gestiona otro y puede manchar la imagen otra persona de lo que es tuyo. El nombre de suave me ha costado mucho que sea el que es y no se lo voy a dejar a nadie para que tenga la opción de ensuciarlo. Porque esto de la suscripción es algo que tienes pensado. ¿Sabes para cuándo tienes pensado esto? Es un proyecto muy ambicioso. En breves. En breves empiezo ya con las suscripciones y poco a poco montando locales por toda España. Porque ¿cuál es tu objetivo? Me has dicho que ahora estabas montando o ibas a montar uno en Cádiz. En Cádiz ya está. Vale. Ahora el siguiente es en el centro de Barcelona. El siguiente no lo puedo revelar y poco a poco ir hablando, ir montando. Porque tu objetivo, por ejemplo, el de Barcelona, aquí lo tienes ya para 2024, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mucho. O sea, ya queda poquísimo. Pero nada, ir montando en cada comunidad autónoma y cubrirlas todas. Provincia y si tienen que montar más, más. Depende de la demanda, ¿no? Esto es un poco demanda. En principio cubrir, qué sé yo, Madrid, cubrir Valencia, cubrir Tenerife, cubrir Ibiza, cubrir Mallorca. Ir cubriendo comunidades autónomas. Y si luego se me demanda montar más en Madrid, pues monto más. O sea, al final que tienes las dos opciones, ¿no? De la mensualidad y puedes ir a cualquier sitio a cortarte el pelo o... Claro, lo que sí que tengo claro es que no es lo mismo una peluquería en Andalucía que una peluquería en Madrid o en Barcelona. La economía no es tan elevada, ¿vale? El nivel de vida es mejor porque se cobra menos, pero se vive mejor. Pero la economía no es tan elevada como la de Barcelona o Madrid. Entonces yo tengo claro a día de hoy que voy a poner diferentes niveles de suscripción. Habrá una suscripción más bajita, suscripción media y suscripción muy premium, que será la de Barcelona. Mira, como que habrá diferentes tipos de servicios, ¿no? También dentro de la... Sí, diferentes tipos de suscripción. Igual que en Netflix está el normal y el familiar. Porque hemos llegado hasta el presente, ¿no? En el momento en el que Suave ya lo tienes bastante delegado. Sí, actualmente, por suerte, estoy tranquilo. No necesito trabajar, cortar el pelo. Porque no solo me vienen ingresos de las peluquerías, entonces... Te estás abriendo más cosas de las cuales no quiero hablar aún. Hablaremos un poco más tarde. Pero quiero hablar un poco porque al final, por toda tu experiencia, ¿no? Que has tenido a nivel crear las peluquerías y luego gestionar equipo. ¿Cómo es gestionar equipo y qué has aprendido durante todo este tiempo? Esto... Ya que has sacado el tema, quiero decirte que muy pronto, no puedo decir fecha, pero muy pronto lanzaré algún tipo de formación que yo se la comparto a los que forman equipo en Suave, que es cómo ser buen trabajador, cómo gestionar las redes sociales, cómo mejorar tus trabajos de corte de pelo, el trato con el cliente, sacarle de la cabeza lo que quiere, el montar barberías incluso. Porque ojalá todos los que yo tengo trabajando en Salón Suave actualmente se monten en un futuro su barbería. Tú sabes en qué nivel me deja a mí, si todos mis compañeros de equipo de Suave se montan al final su barbería, me dejan un nivel perfecto. Entonces, les estoy brindando esta formación, nada más entrar en Suave, de cómo hacerlo bien para llegar a ser un barbero de éxito y crearte una marca personal y gestionar bien tus redes sociales y todo. Y esto lo compartiré en breves, a nivel público, un tiempo reducido para que se puedan aprovechar poquitas personas, pero quiero compartirlo, quiero compartirlo porque me ha costado mucho trabajo hacerlo y yo creo que puede ser de muy útil para quien lo quiera o lo necesite. ¿Por qué? ¿Cómo será la formación? Nada, englobará un poco todo para llegar a ser un barbero de éxito. ¿Porque sabes fechas o aún no puedes decir nada o no puedes decir nada? No, porque es algo muy complejo, me lo estoy tomando con calma, el decidir si compartirlo o si no, aún no lo tengo claro del todo. ¿Vale? Porque es todo lo que yo llevo aprendido hasta el momento. O sea, si tú te ves esta formación te puedes convertir en un yo. Evidentemente, salvando las diferencias de lo que te he dicho antes, de que si Dalí te enseña a pintar, tú no te vas a convertir en Dalí, no vas a tener las paranoias que tiene en la cabeza Dalí. Entonces yo te enseño a cómo ser yo, luego yo tengo mis paranoias. ¿Vale? Pero yo te enseño a lo que ha hecho Saúl hasta el momento, cómo ha actuado, cómo ha hecho las cosas para llegar a estar donde estoy hoy. Al final eso, ¿no? El montar la barbería, el delegarla, el cómo gestionar equipo, el todo. Todo. Cómo hacer buenos trabajos, cómo hacer el trato al cliente, si te pones en ciertas situaciones, cómo actuar, cómo montar tu barbería, qué trámites tienes que hacer desde el principio, qué tienes que pagar, qué no tienes que pagar, en qué tienes que prestar atención. Todo, exactamente todo. Un poco de mindset también en ciertas situaciones. Bueno, todo va muy conectado, ¿no? Al final, a nivel empresarial, la gente está muy fija en sí, quiero hacer negocios, quiero hacerme millonario, pero no entienden que todo va conectado. Al final, si quieres ser muy bueno en los negocios, tienes que estar muy desarrollado personalmente. Yo no te puedo coger ahora y enseñar a montar una barbería los trámites que tienes que hacer, qué tienes que pagar, qué tienes que hacer para montarte una barbería, sin enseñarte antes qué tienes que hacer para que eso funcione. Porque abrirla, yo te la regalo ahora mismo, toma, la llave de una peluquería, como he hecho en Cádiz. Yo he montado una peluquería y le he dicho al chico, toma, ves cuando quieras, ahí tienes tu sitio. Si él no recibe una formación previa que ha estado aquí conmigo tres años y medio, ese salón no lo sabe gestionar, se va a pique, porque no tiene teatro al cliente, porque no tiene buenos trabajos, porque no es buen trabajador y porque no gestiona las redes sociales. Entonces, es todo un círculo que se cierra. Entonces, si te hiciera la pregunta de él, ¿qué enseñarías en la formación? Yo te respondo que te voy a enseñar a cómo ser buen trabajador, cómo gestionar las redes sociales, cómo crear una marca personal, cómo hacer buenos trabajos, todas las técnicas que yo conozco hasta el momento. Algo muy extenso y muy interesante, no me quiero reservar nada. Te voy a enseñar a cómo montar una barbería desde cero, trámites y todo lo que hacer. Y esto es una formación que se la brindo yo a los componentes del equipo, suave, ¿vale? Y que ahora me estoy pensando en abrirlo al público. En un tiempo reducido o algo así, porque mucho de la gente que me sigue me están preguntando cosas de este tema. Y es una formación súper completa, que la tengo ahí, y que te haces un barbero de éxito con esa formación, pero vamos, te conviertes en un yo. Sin mis paranoias en la cabeza, pero... Lo que me decías, ¿no? De que si nos ponemos juntos y en dos semanas salgo como barbero, ¿no? Incluso en menos, yo te diría. Bueno, al final la experiencia es lo que hace a las personas, y es lo que dices. Si ahora yo te quitara todo, todo lo que tienes, seguramente volverías a esa situación. Claro. Por el conocimiento que tienes. Sin duda. Y en menos tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Porque volviendo a la pregunta de antes, para gente que le pueda ayudar ya no solo a barberos, sino a gente que tenga otro tipo de negocios, hay un poco este problema, ¿no? Que también es difícil, también por la situación que vivimos en España y en otros países, de que es complicado dejar tu trabajo a otra persona, ¿no? El delegar. ¿Cómo has sentido tú esto y qué has aprendido en este proceso? Para empezar a delegar, porque una cosa es delegar y otra cosa es delegar bien. O sea, ¿qué aprendizajes has tenido? Muchos. Muchos. Es algo muy complejo y sobre todo ahora que la mayoría de chicos, barberos o chicas son muy jóvenes y tienes que aprender a gestionar un equipo muy joven de chicos de 20 años, 20 y pocos años. Y el delegar, dejando a los chicos ahí a su rollo, que todos se respeten, que se aguanten, que convivan, es muy difícil. Muy difícil. Pero lo logré, no sé. ¿Y qué es lo que te ha hecho marcar la diferencia de alguna manera? Porque imagino que, claro, es como todo, ¿no? Siempre se aprende de todo. Pero no sé si al principio tuviste alguna mala experiencia o que no sabías liderar también el equipo hasta el punto de hoy. O sea, puede ser mejor o peor, pero obviamente con el tiempo aprendes mucho sobre esto. Sí, en mi primera barbería pasaron 11 chicos por ahí. O sea, no sabía, no atinaba, no seleccionaba bien. Ahora llevo un montón de tiempo con los mismos, incluso más. Sí, sí. Bueno, comentábamos también, aparte del tema de la formación, ya por comentarlo, para la gente que pueda llegar a estar interesada en tu Instagram personal. Sobre todo estar atento a mis historias. ¿Desde Suave o como tu marca personal? Desde saul.peregrina, estar atento a mis historias para saber si al final abro esta formación al público que le brindo a mi equipo de Suave o no. Está ahí un poco, lo tienes un poco en duda, a ver si lo haces o no. Sí, porque es bastante interesante. Capaz que me salgan rivales por ahí, si se ve en la formación. Me comentabas, bueno, me has estado hablando del programa, ¿no? Ya como volviendo un poco al tema. ¿Cómo fue esa experiencia de irte dos meses y dejar a un equipo? En ese momento no habías delegado el negocio. ¿Cómo fue la experiencia de irte y estar incomunicado totalmente, dejar al equipo totalmente solo, no saber lo que está pasando? Claro, a mí lo que acabas de decir tú hace un momento, o sea, me daba bastante igual, porque si ya lo había hecho, había resurgido de la ceniza, lo volví a hacer. O sea, si yo salía del programa, me encontraba el local quemado, en fuego, me da igual, lo apago, lo reformo y vuelvo a empezar. Entonces disfruté mucho el momento y disfruto el presente. Como que te olvidaste de todo, ¿no? Nada. Si va bien, va bien. Si va mal, pues ya se arreglará. Pensé eso. Tal cual. Y esa seguridad es bastante importante. Bueno, tiene que estar trabajada en esa parte. Trabajada y... Y dejar en buenas manos, obviamente, el negocio. Ahí yo ya tenía en mente que los problemas se solucionaban y no me estresaba nada por los problemas. O sea, ahora mismo me llama algún chaval que, oye, ¿qué ha pasado esto? Que hay goteras que se están inundando. Vale, chicos, llamad a los clientes que tenéis luego, decirles que les atendéis mañana, que es festivo, pero no se quedan sin cortar y ya lo solucionaremos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me va a poner nervioso ahora. Hasta luego. Claro, es ver los problemas, eso. Como el problema es para solucionarlo. Es como, llega el problema, respiro, tomo decisión, hablo... Si al final no se va a hacer otra cosa que no sea solucionarlo. De mejor forma o peor. Porque, bueno, me has dicho que de este programa que fuiste, estás con tu actual pareja. Estaba, la conociste allí, ¿no? Sí. No me lo esperaba para nada, encontrar una chica que me complementara tanto y que me viese tanto con ella en un futuro. Para mí es la mejor compañera de vida que podría tener en este momento. También ambiciosa, también con la cabeza bien puesta, me motiva en mi día a día. Bien. Bueno, esto del tema de las relaciones, hablábamos del entorno antes, ¿no? Es lo mismo, al final. Es lo complicado, ¿no? De que tenga un poco tu misma ambición, te entienda y siga tu línea de vida. Porque al final, si estás con personas que te están restando... Exactamente. Al final te baja, ¿no? Tu nivel de conciencia, tu nivel de todo. Que rodearte de gente, si no es referente, la que no te reste ni te haga hacer cosas que no van con tu estilo de vida ni nada. O sea, que te complemente, que sea como tú. Si no como tú, como que tengas más o menos tu pensamiento y tal. Pero bueno, al final eres de quien te rodeas. Sí, no es... De una pareja que está casi 24-7 contigo. La pareja es... O sea, si ya con los amigos es el con quien te rodeas, con tu pareja es mucho más. Tiene que tener buenos hábitos, tiene que tener buenas rutinas, tiene que tener una vida sana, todo bien. Si no, no estés con ella. Aunque tú seas lo contrario, porque se te pegará algo de esas buenas rutinas y esos buenos hábitos y tal. Y que cuando estés cabezbajo, al final... A mí me cuesta mucho levantarme a las 7 de la mañana e ir al gimnasio, pero ella me levanta. Claro. Y ese es lo que hablábamos, ¿no? Yo estoy motivado, estoy motivado, pero el día que te falta esa motivación tienes a una persona al lado que lo hace. Ella me levanta y el día que no me levanta ella, cojo y la levanto yo. Claro. O no. Pero ella me apoya y me... Sí, yo creo que es muy importante. Y me incita a progresar, ¿sabes? Eso es muy importante. Porque no sé cómo ves tú en este tema, yo la verdad que lo he sufrido un poco, cuando tienes amigos que no te apoyan o cuando te rodeas de gente que crees que son tus amigos... Estás de solo y trabaja en ello. Y ya no solo esto, sino he visto con el tiempo, a lo mejor por mi experiencia, que como que en este país hay mucha envidia. O ya no envidia, yo le llamaría envidia, pero podemos decir que cuando haces algo eres como el raro, te critican. Lo que hablábamos del fracaso antes, ¿no? Sí, sí, sí. Que vas a fracasar, que vas a hacer... ¿Qué opinas un poco de este tema? Porque la verdad que yo veo un problema mucho en España que como que se ve al emprendedor como el estúpido que está perdiendo el tiempo, ¿no? Ah, me encanta. Perfecto. Ha llegado un punto en mi vida que me da tan igual lo que piensen de mí y toda la gente debería pensar igual. ¿De qué te sirve? ¿De qué piensen de ti? Ya la estarás pensando tú, hijo de... Bueno... No, no, aquí se puede. Ya la estarás pensando, ¿qué cabrón este que me ha cambiado de lado porque no se le ve al lado malo? Ah, eso ya sea un paranoia mía. Pero sí, o sea, a mí ya voy por la calle, me da igual lo que piensen de mí. O sea, si paso por el lado de un vagabundo y se queda insultándome porque no le he dejado nada, es que me la pela, tío, ponte a trabajar. O paso por el lado de alguien en chándal y dice, mira, este vagabundo, es que me da igual, yo sé lo que tengo. Yo sé lo que soy, o sea... Y me da absolutamente igual todo lo que piense la gente, todo. Solo me importa lo que piensen mi pareja y mi madre. Punto. Si esto hay algo que me lo dijeron y que lo entendí, cuando lo entendí es como que me cambió la vida. No te diría la vida, porque es como muy cliché, ¿no? Pero me cambió un poco la visión de todo, que es cuando alguien te venga como de una manera negativa o con un mensaje negativo, devuélvele algo positivo. Claro. Por ejemplo, se me viene un ejemplo de esto ahora. Mis compañeros del salón, de la barbería, del salón suave, cuando no me ven a mí en el salón, se creen que no estoy trabajando. Porque para ellos, el trabajar es cortar el pelo, estar ocho horas de pie cortando el pelo. Pero me da igual. O sea, cuando ellos vean los resultados de mis otros proyectos, se darán cuenta de que yo, cuando me iba fuera de la barbería, no iba al sofá a tumbarme, a rasgarme las pelotas. Yo iba a trabajar. No, es que todo es trabajar, ¿no? Lo hablaba el otro día con Alex, con un fisio, me decía esto. Tú puedes estar en la consulta, ¿no? En tu caso puedes estar en la barbería, pero si estás ocho horas en la barbería, te vas a perder muchas oportunidades. Que puedes ir a eventos, a conocer a personas, conocer a futuros clientes, high ticket, que les puedes asesorar como futbolistas. Claro. Bueno, al final, hacer crecer la marca personal y el negocio en sí. Y para que esté uno trabajando ocho horas, tiene que haber uno picando piedra detrás, trayendo a gente y haciendo que crezca el negocio. Si no... Hay un tema que me interesa, porque sé que tú lo hiciste. De hecho, es un tema que interesa a mucha gente hoy en día. Y es el tema del injerto capilar. Ya te digo, es un tema que está a la orden del día y que hay muchos servicios que no saben dónde hacerlo, si hacerlo o por qué hacerlo. Cuéntame un poco tu experiencia y qué opinas de esto. El injerto capilar es una solución muy buena si tienes un complejo. Eso es evidente. Pero yo ahora se puede decir que soy casi experto en injerto capilar. Pero yo empecé el tema este cuando vi que la mayoría de chavales de 16, 15 años querían taparse la frente con el peinado. Con el flequillo pegado a la frente, largo, con la ondulación y que no se le vea nada de la frente. Por muy poca frente que tuvieran, querían tapársela. Tenían complejo con su frente. No sé qué influencer o famoso vieron con la frente tapada. El peinado este típico que llevan todos los chavales que son iguales. Todos. Entonces yo encontré un buen doctor, Dr. Bruno Jagooski de BJ Clinic. Y lo encontré porque he visto muchos injertos en mi vida y sus injertos eran los mejores. Entonces fui allí a hablar con él y proponerle la demanda que yo veía en este mundo. Pero sin ninguna, sin esperar nada a cambio ni nada. Yo fui a venderle, mira, he visto tus trabajos, son los mejores. Te vengo a decir lo que yo veo que la demanda que hay. Los chavales de hoy en día, de 16 años, 15 años, no les gusta el tamaño de su frente. Cuando tengan 18 o 19, 20, se van a querer reducir la frente si saben que hay un servicio para ello. Le dije, mira, en vez de vender los injertos para calvos, véndelos para reconstrucción de la línea frontal. Para reducir frente o para lo que sea. Si eso es lo que necesita la sociedad hoy en día. Y me dice, vale, vamos a hacerlo. Digo, ¿dónde están los ejemplos? ¿Dónde están las fotos? Los testimonios. Habrá que enseñar servicios de reducción de frente de servicio. ¿Qué es eso? Vale, pues tráeme un cliente que se lo hago gratis, no sé qué. Vámonos a mí. Digo, a ver, yo tampoco tenía un gran complejo. Pero yo que sé de visajismo y entiendo de armonía facial y de equilibrio y de atractivo, mi frente no estaba en proporción con mis rasgos faciales y todo el rollo. Ahora sí que los están y perfecto. No sé si la gente está conmigo y si no me da igual. Y me lo hice yo. Y nada, perfecto. Ya está. Ahí fue. Eso fue el injerto y a partir de ahí, yo de enseñar lo que era una reconstrucción de la highline, se lo ha hecho un montón de gente. ¿Y cuál es el proceso de hacerte un injerto capilar? Mira, tú vas, pagas, te lo hacen. Te sacan pelo de atrás en forma de círculo, por así decirlo, como si cogieras una pajita, la metes en una sandía y cuando la sacas está el tubito de sandía dentro de la pajita. Hacen lo mismo atrás y dentro del tubito está el folículo del pelo, ¿vale? La vida del pelo. Y aquí adelante te hacen una rajita pequeña y te lo meten a presión. El tubito en la rajita. Ya. Y ahí se queda el pelo. Eso, 3.000 veces. Porque cuánto, más que nada, el proceso de después, de cuando te haces la operación, ¿cómo se pasa? ¿Se pasa bien? ¿Se pasa mal? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dole, no te duele en ningún momento, porque cuando te lo hacen de anestesia ni luego te tomas pastillas para que no te duela. Pero molesta, porque son heridas muy pequeñas, pero hay miles. Entonces, la zona está súper acartonada. Bueno, se va recuperando, como todo tiene un proceso. Pero nada, no es visiblemente si te rapas se ven peor. Si no te rapas para hacerte la intervención se ve mejor. Pero al final, luego yo, por ejemplo, que me lo he hecho, ya no me acuerdo del proceso en el que estaba rapado o que se me veía mal. Solo me veo ahora y me veo perfecto. Y el que dirá a esa gente, pues si no se acuerdan ni esa gente lo que pensó en ese momento de mí, ahora lo que piensa de mí es lo importante. Para ellos, para mí no. Porque cómo fue el proceso de, al final, de hacerte eso, cuánto tardaste en notar, me has dicho que no tenías como un complejo o un problema, no se te veía tan mal. Pero cuando notaste que dijiste, me he hecho la operación, han pasado X meses y, hostia, me veo mucho mejor. Se nota, tú te lo ves en el primer momento y luego la reacción de la gente que tiene en ti, la virtud del ser humano, el ser gustado, pues se nota. Cuando tú tienes una frente en proporción a tu rostro y el rostro se te ve más equilibrado, más con armonía, más simétrico, causa más buena impresión a la gente. Eres más atractivo, evidentemente. O sea, son las reglas del atractivo. Tú tienes una frente en proporción a tu rostro, eres más atractivo que antes, le gustas a más gente. Ya está. Yo lo anoté desde el primer momento. Sí, porque esto es algo interesante que hemos dicho antes. Mi novia decía que Thor es guapo. ¿Por qué es guapo? Claro, y yo me pregunto. O sea, yo me pregunto o no, y dice mi novia, el actor de Thor es guapo. ¿Por qué coño? El actor de Thor es guapo. ¿Qué le hace guapo? Claro, y luego escucho a otro, sí, también es guapo. ¿Por qué este tío es guapo, tío? Y yo no, ¿sabes? Y me pongo a pensar y me pongo a ver, hostia, los rasgos que tiene este, que no tenga este, que tal, que cual, pom, 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 selecciono rasgos, estudio y he sacado una conclusión. Bueno, yo ya sé lo que necesita una persona para ser atractiva. O sea, y puedo coger a cualquiera y cambiarle el aspecto, pero para ser atractivo, perfectamente. Y cambiar su vida, porque al final la apariencia es todo. ¿Por qué la gente tiene un coche súper guapo por fuera para llegar a los sitios y causar buena impresión? ¿Y por qué lo haces con el coche y no lo haces con tu apariencia, con tu cuerpo? Llevas a los sitios y causas buena impresión. Bueno, al final es como dicen, el templo. Lo que ven por fuera es la primera impresión, pero es lo que les va a causar a ellos. Esos son los pringados del gym, del gym bro, del templo. No, al final es tu vehículo, el alma, es tu apariencia. Cuanto más la cuides mejor, porque es tu carta de presentación. A la hora de hacer cualquier quedada, cualquier reunión, tienes que cuidarte. Y tener un poco todo equilibrado, que no resalte nada, que te escuche la gente. Si tienes mal las cejas, tú te vas a estar fijando en mis cejas. Si las tienes bien, te vas a fijar en un global. Este tío, la apariencia. Tienes que cuidarte muchísimo la apariencia, porque es tu carta de presentación. Puedes vender tu marca personal así. Porque también me has comentado que hiciste un cambio muy radical con el fútbol. Pero bueno, me habías comentado también del tema del gimnasio, ¿no? No sé cuándo entraste exactamente. No, al gimnasio cogí el hábito ya hace tiempo. Es un hábito que se tiene que tener para tú funcionar los más años posibles. Ya no es por ligar, no ligar. El gimnasio hay que hacerlo sí o sí. Hay que mantener activos todos los músculos del cuerpo. Porque cuanto más activos estén, más fuertes, más vas a durar. Vas a llegar a 70 años y vas a poder caminar, ¿vale? Si no, no. Y la cara es lo mismo. La cara tiene músculos. Hay que entrenarlos. Si no, se te van a ir cayendo los párpados. Se te van a hacer ojeras. La mandíbula se te va a caer. Se te va a formar papada. Y todo eso tiene músculos. Evidentemente hay que tener un déficit calórico para quitar todo el exceso de grasa y que se vean esos músculos. Pero para que esos músculos estén firmes, tienes que potenciarlos y trabajarlos. Yo le dedico un poco de tiempo cada día, por mínimo que sea. Porque me habías hablado de, ¿cómo se llamaba esto? Visajismo. Me has hablado del visajismo. Antes también lo has comentado. ¿Qué es el visajismo? ¿Y cómo una persona puede ser más atractiva? Visajismo es una palabra francesa que visage es rostro, si no me equivoco. Ismo es forma. Es un poco la forma del rostro. Y esto se puede aplicar tanto al rostro como al cuerpo, a la vestimenta, a todo. En realidad. Pero es, según tu rostro, qué gorro te queda bien. Qué gafas, qué barba, qué pelo, qué camiseta. Se puede aplicar a todo un poco. Y yo recibí el curso con el creador del visajismo en su época, cuando estaba empezando. Me costó bastante caro. El creador del visajismo, un francés, un traductor al español y todo. Y yo lo supe adaptar al mundo masculino. A la imagen masculina, a la peluquería masculina y todo el rollo. Y luego sacar mis propias conclusiones. Porque un corte de pelo, ¿qué define al final qué tipo de corte de pelo te va a quedar mejor? Porque creo que iba un poco por aquí, ¿no? También el visajismo. Sí, aquí tienes que mirarlo todo. Tienes que mirar el frontal. Tienes que mirar el perfil. Tienes que mirar los volúmenes. Todo. Si dan más volumen aquí, restan más volumen aquí. Si dejan más oscuro aquí, dan más profundidad aquí. Bueno. Es un mundo. Por ejemplo, con el pelo. Bueno, sí que está muy al orden del día. Pero también puede pasar con la barba. La gente que no le sale la barba. Barba es el maquillaje del hombre, la barba. Sí. O sea, por ejemplo, la gente que no le sale barba y quiere que le salga. Sí. ¿Es como el pelo? Al final, todos queremos lo que nos tenemos. Sí. Y si no tienes barba, no tienes barba. Potencia otras cosas. Puede ser igual de atractivo sin barba que con barba. Que buscan los pelos. Igual. Pero yo no soy guapo solo por la barba. O sea, atractivo. Guapo es subjetivo, ¿no? A alguien le parecer guapo y a otro no. A una china no le voy a parecer guapo. O a una española a lo mejor sí. Ya depende de las etnias, de las razas. Es subjetivo, ¿no? El ser guapo, el ser atractivo, puedes serlo sin tener barba. Lo que pasa es que tú te fijas en alguien que es atractivo que tiene barba. En otro que es atractivo que tiene barba. En otro que es atractivo que tiene barba. Y tú ya te piensas que lo que te hace atractivo es la barba. Luego, te crece barba... Y no eres atractivo. ¿Vale? Entonces, si no tienes barba, no tienes barba. Potencia otras cosas. Porque a nivel estético, a nivel modas, a nivel... Claro, es que esto he visto con lo que hablábamos antes de los cortes, ¿no? Que ahora es como que ves en fila a chavales, adolescentes y como que los ves todos iguales. Iguales, iguales, iguales. ¿Y qué opinas de esto? O sea, ¿crees que todos deberían seguir esa tendencia? Ojalá llegue el día de que el barbero haga lo que considere con una buena formación y conocimientos, evidentemente. Pero que el cliente se deje un poco hacer. Hace poco me vino un cliente a la peluquería que me pillaba por allí justamente. Y yo, como he mostrado que tengo conocimiento sobre el atractivo, sobre el visajismo y todo esto, me viene y me dice, oye, mira, Saúl, que se peinaba así como para el lado, ¿no? Con un poco de volumen hacia arriba y hacia el frente. Saúl, que me quiero hacer un rollo crop, ¿sabes? Con el flequillo pegado aquí, corto. Me quedaría bien. Y yo ya solo con verle un poco el frontal, el perfil, no. No te quedaría bien. Mira, te pongo de perfil, te lo enseño. Le hecha por el flequillo. ¿Te gusta tu perfil así? No. Entonces, ¿para qué te vas a hacer? O sea, tú te miras de perfil, yo con el espejo aquí. Mírate de perfil. ¿Te gusta tu perfil? No. Entonces, ¿para qué coño te vas a hacer ese corte? Ya. Ya con eso. Solo. Te doy volumen, un poco para adelante, para arriba. ¿Te gusta? Sí. No cambies. ¿No? Hasta a veces la gente no es consciente. No se mira la gente. Mira a los demás. Ve a un chico que le queda bien ese corte de pelo y se lo quiere hacer él porque le queda bien a ese chico. Pero si tú eres tú. Mírate tú a ver si te queda bien a ti. No te fijes en los demás. A ver, que al final es como eres, ¿no? ¿Te va a quedar un corte mejor o te va a quedar otro? Claro. Pero eso siempre ha pasado. O sea, ha visto una película, el actor es un folletí, el actor es un máquina, salva el mundo y tú ya te haces su corte de pelo. Pero que no vas a ser él. Que tú eres tú. Ya. Eso a mí me pasaba. Yo me he hecho miles de cortes de actores. Pero ve la de Prison Break y raparme al cero. Que no vas a ser él. ¿Sabes? Entonces, no. Cada uno tiene que encontrar su look, lo que le queda bien a él, con su frente, con su rostro, para equilibrar, volumen aquí, volumen allá. Y ya está. Eso tiene que hacer la gente. No copiarse de nadie. Ni todos iguales como un gita. ¿Me has entendido o no? Sí, sí. Al final es... Lo que se buscaba en redes sociales, pues al final tener personalidad y no querer imitar a otros. Vale, aparte del injerto capilar, había un tema que me has comentado antes que me parecía muy interesante y es el de la micropigmentación. Cuéntame un poco sobre esto. Está guapísimo. Me encanta la micropigmentación. Es un servicio que se da a alguien que no tiene solución ya para hacerse injerto porque es una alopecia muy avanzada y no hay suficiente pelotonante para injertarlo o un tratamiento para dar más densidad al cabello, dando más oscuridad al cuero cabelludo. Es una técnica bastante poco conocida, no está muy integrada en la sociedad. Ha avanzado muchísimo. Antes se hacía con otro tipo de pigmento, con otro tipo de tinta, otro tipo de técnica. Hoy en día está más avanzado. Está hecho para que siempre permanezca bien y es rollo tatuaje. Se utiliza la misma máquina, una aguja finita, pero podrías tatuar con esa máquina y esa aguja, pero lo que se diferencia es la técnica y el pigmento. No tatuas con tinta, no tiene titanio, no tiene los componentes que tiene una tinta de tatuaje, no perdura toda la vida, sino que es pigmento natural, hipoalergénico, que se va aflojando con el paso del tiempo. Dura entre unos tres y ocho años y te tienes que ir haciendo un repaso a los cuatro o cinco de solo una sesión. ¿Por qué? ¿Cuándo recomendarías un injerto y cuándo recomendarías una micropigmentación? Bien, hace poco tuve un paciente que su caso era mitad de cabeza era injerto, mitad de cabeza se podía hacer micropigmentación. ¿Por qué? Mitad de cabeza para adelante tenía las entradas, no tenía nada de pelo y entonces la solución que hay ahí es injerto capilar. Tenía bastante pelo en la zona delante. No se puede hacer micropigmentación si se ve directamente el cuero cabelludo y al lado un cabello medio largo. ¿Por qué? Porque se ve una impresión, un punto. Tú lo que haces en la micropigmentación es similar, o sea, hacer como que un pelo está creciendo, el punto es el folículo creciendo. Y tú no puedes hacer un folículo creciendo al lado de un pelo largo, queda bastante feo. Entonces tienes que hacerlo si haces la densificación, en caso de este cliente, de mitad para atrás se le veía la coronilla pero por encima tenía algo de pelo, tenía algo de pelusilla. Lo miraras desde la perspectiva que lo miraras, el horizonte siempre tenía algo de pelo. Sí que podía dar ahí oscuridad en el fondo y crear mucha más densidad en la coronilla. Y entonces se separaba en dos. La parte de atrás se podía hacer micropigmentación, la parte de adelante era injerto. Porque me has comentado que te empezó a interesar y sentías como que estabas en un momento muy estable y querías empezar a formarte. El tema es, yo ahora no corto el pelo, pero si volviese a tener que trabajar me molaría incrementar el valor de mi hora. Entonces conocí un chico de Tenerife que estaba desayunando así con él y yo le pregunto, rapado, rollo al cero y medio, y yo delante suyo, con la experiencia que tengo como barbero y le digo, ¿tú por qué no te dejas crecer el pelo si tienes un montón de cantidad? Claro, lo que tenía era micro. Él me dijo, no, no, que yo llevo una micropigmentación capilar y yo eso lo había escuchado pero no sabía al 100% qué era. Y yo en ese momento la cabeza me hizo un cortocircuito porque yo me había equivocado en ese momento. O sea, ¿cómo podía ser? Con tanta experiencia que tengo, ¿no? Habían técnicas nuevas, era súper realista. Parecía que iba rapado al cero y medio con un poquito de entrada, la línea natural, la highline, y yo lo veía súper natural y digo, ¿por qué no te dejas crecer el pelo, tú? Que no, que no, que no es mi pelo que es pintado, por así decirlo. Y digo, ostras, ¿qué te ha costado? ¿Dónde te lo has hecho? Nada, fui a Madrid, desde Tenerife. Pagué 2.800 euros por dos sesiones. Y dije, ¿qué? ¿Cómo es existir esto? Eso a mí se me daría bien. Y me empezó a interesar el tema. No es lo mismo que un injerto, ¿no? Porque a nivel, creo que hay una cirugía, ¿no? Claro, no tienes que ser doctor ni médico para realizar eso. Simplemente tienes que saber. Hacer un estudio. Entonces, yo en ese tema, que soy súper autodidacta, creía, o sea, tenía en mente que necesitaba que me formaran. No podía aprender solo. A mí me volvía loco pensando en que tenía que pinchar el cuero cabelludo con una aguja y qué pigmento uso y cómo lo mezclo y qué colores. ¡Oh! Me volvía loco. Y necesitaba una formación. Y quería estudiar eso porque en caso de que tuviera que volver a trabajar, por así decirlo, no cortar el pelo, sino hacer la micromigmentación porque mi valor de la hora se incrementaba muchísimo más. Se cobra muy caro eso. Entonces, me formé. Estuve buscando formadores por España. ¿Quién me podía formar? Las formaciones carísimas. Al final encontré un chico, no por barato, sino porque me molaban más sus resultados, me gustaban más, que era argentino, es argentino, nos ha muerto, es argentino, estudió en Estados Unidos y estaba de paso por España haciendo una ruta, un tour, haciendo clientes aquí, formaciones y demás. Y nada, me formé con él. Me moló mucho su técnica, luego yo me la he llevado para mi terreno, los diseños de la headline, las técnicas, los procedimientos y todo el rollo, como siempre hago. Y ahora me encanta porque estoy empezando algo nuevo como empecé en su día la barbería, regalando los cortes de pelo, ahora regalo los servicios de micromigmentación para tener ejemplos, para crecer día a día, mejorar. Y ahora ya, hasta que empiece a cobrar algo por esto, y hasta que empiece a cobrar mucho, hasta que me cree mi nombre, mi marca personal sobre esto. Y me mola porque es un principio que yo creo que puede haber un bonito final. Bueno, tienes esa motivación, ¿no?, de lo que me decías, de cuando empezaste a barbería, a escalarlo, pues esto es lo mismo, ¿no? Es como empezar de cero, ¿no? Claro, encontrar algo que te vuelve a motivar, que te gusta, que son manualidades, que es otro mundo, pues es súper bonito porque tienes otro motivo, ¿no?, para creer y estar motivado. Porque para gente que pueda estar interesada en micropigmentación, ¿ahora la estás haciendo de manera gratuita para testimonios y tal? Sí, claro, no sé cuánto durará esto, pero ahora sí, ahora estoy entrenando, por así decirlo. El día que lo empiece a cobrar, ya... Picará más. Agüita, como la haré. O sea, que si hay alguno que quiera aprovechar el momento... Ya tengo un par de resultados ahí en mi Instagram, la gente los puede gotillear, me puede preguntar sus casos y tal. Sí, sí, sin compromiso. Claro, porque esto, yo soy muy sincero, si necesita injerto capilar, yo se lo voy a decir. Si me dices, no, ya sé que me puedo hacer injerto, pero quiero esto. Vale, ya es estudiar el caso. Es lo mismo que la clínica de injerto capilar, la que yo recomiendo, BJ Clinic, son súper sinceros. Y si no te tienes que hacer injerto, te lo dicen. Mira, no te tienes que hacer injerto. No lo necesitas. O no se puede hacer injerto por tu nivel de alopecia. De esto hablábamos, con esto que estamos comentando, de ser adicto al progreso, ¿no? A mejorar tu forma física. Hablábamos de mi cambio físico. Pero ya no es solo el cambio físico, de enamorarte de ir al gimnasio, de comer bien, sino, bueno, no, a ponerte en forma, pero es que luego es el pelo, luego es la barba, la ropa... Lo importante es empezar. Lo importante es empezar y te enamorarás del cambio y disfrutarás. Y cada vez querrás sacar tu mejor versión. Con uno de los pacientes que le hice hace poco la micropigmentación capilar, me enseñó su vel de antes, ¿no? El cambio físico que había hecho. Y flipé. O sea, el mayor cambio físico que he visto en la vida. Chaval súper delegado, sin cuidarse, gafas, pelo súper descuidado. Nada, al final se quedó sin pelo, ¿no? Porque vino a visitarme a mí, a hacerse la micro, ya era una alopecia súper avanzada. Y fuerte y tal. Cuando me enseñó la foto no me lo podía ni creer. Entonces, yo que sé de imagen masculina y de cambios físicos y atractivo y todo, dije, ¿qué te hizo cambiar? Algo en tu vida te tuvo que hacer cambiar para realizar esto tan grande que has hecho. Porque es algo muy grande psicológicamente y físicamente. Y me dice, no, no sé. Digo, algo, algo. No, bueno, sí, me arreglé los dientes un poco. Digo, ves, nada, te arreglas los dientes. Luego, te sientes más a gusto contigo mismo. Quieres un poquito más. Te apuntas al gimnasio. Te pones fuerte. Quieres un poquito más. No te ves cómodo con tu alopecia. Te haces la micropigmentación. Vas mejorando tu versión cada vez más. Pero es empezar por algo. Pero es el siempre querer mejorar. Yo creo que también es una buena dinámica. Cuando lo valoras y eres consciente de ti mismo. Quieres ganar confianza. Quieres sentirte seguro de ti mismo. Tienes que mejorar tu forma física. Yo me pongo en la situación de las personas que se dejan muchísimo. Mucho exceso de grasa. Rostro descuidado. Y me pongo en la situación de perdidos al río. Ya no hago nada. Porque me veo fatal. ¿Sabes? Entras en un estado de depresión, por así decirlo. De no querer cambiar lo que está mal. Pero claro. Tienes que encontrar esa motivación. Ese pequeño chic. Que te haga empezar por algo. Ya sea por el físico. Ya sea por la sonrisa. Ya sea por la mirada. Ya sea por el cabello. Por lo que sea. Pero mejorar. Sí, porque mira. Es lo que hablábamos antes de la depresión. Lo fácil es estar mal. Lo fácil es no querer levantarte de la cama. Y estar depresivo. Y al final lo que a mí me ha ayudado al menos. No sé a ti. Pero a mí me ha ayudado muchísimo. Es buscar ese constante progreso. El estar motivado. El tener objetivos. Creo que es importantísimo. Si no quieres estar en cama sin hacer nada. Que persigas algo. O sea, que trabajes y que trabajes por algo. Y sobre todo no hacerlo por hoy en día los seguidores. Que se hacen mucho. ¿Vale? De decir, no. Por cada mil seguidores que gane al día. Daré mil pasos. No lo hagas por los seguidores. O sea, pregúntate a ti mismo. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Necesita azúcar? No. ¿Necesita alcohol? No. No se lo des. Entonces, lo que tú le des al cuerpo te lo va a seguir pidiendo. Te lo va a pedir. Tú le das alcohol, te pide alcohol. Tú le das hidratos, te pide hidratos. No le das hidratos, no te los pide. El día que te los comas, te va a sentar pesado. Porque no estás acostumbrado a comerlo. Entonces, acostúmbrate a los buenos hábitos. Y el cuerpo te pedirá buenos hábitos. Y es que es muy fácil. Acostúmbrate a estar tumbado todo el día en el sofá. El cuerpo te va a pedir estar todo el día tumbado en el sofá. Pero tienes que pensar que la vida es muy corta. Y que ya pensando en tu avance de vida... Hoy en día, que la mayoría de gente trabaja, está esperando su jubilación. Si no te cuidas durante tu vida, te vas a jubilar y te vas a morir. O no te vas a poder levantar del sofá. Cuídate. Si no estás esperando lo que más deseas en el mundo, que es la jubilación y poder vivir... Aparte de que te va a quedar un sueldo de mierda con el estado que hay hoy en día... No te vas a poder mover. Cuídate. Mantén los músculos fuertes. Buena nutrición. Buen aspecto. No sé. Piensa. Yo creo que es eso, ¿no? Como ahora... Hoy en día hay todo, ¿no? Te duele la cabeza. Tómate esta pastilla. Tienes este problema. Tómate esta pastilla. Creo que la gente joven, también por el tabaco, yo creo que se han normalizado. Es como que no pensamos en la salud. Hasta que llega un momento crítico. Claro, es un mantenimiento. ¿Vale? Y tú, igual que a un coche cada X kilómetro le tienes que cambiar las ruedas o el aceite, tú cada X tiempo tienes que ir a hacerte la revisión del dentista, ¿no? Pero como los dientes, todo lo de tu cuerpo. Revisión de análisis de sangre, de cómo está el estado de tu cuerpo, ¿no? Y en ese proceso darle un mantenimiento. No vayas al gimnasio por tener un físico en concreto o ser culturista, ¿no? Por mantenerte bien y tocar cada semana un poco todos los músculos para que todos los músculos te respondan bien cuando tengan que responder. O sea, tener una salud para poder con 50 veces jugar con tus hijos. Sí, ya no hacer deporte por un objetivo en concreto de correr una maratón o... No, corre por tu estado de salud, para mantenerte bien y que llegues a una cierta edad y te mantengas activo, te mantengas vivo. Hay personas de 60 años y personas de 60 años. O sea, según... Pero claro. Sí, es como dime el ejercicio y la alimentación que tienes y te diré quién eres. Es lo que digo yo con el rostro. O sea, la gente quiere llegar a los 50 años, tomarse la pócima de rejuvenecimiento y verse como si tuviera 20 años. Perdóname que te explique. Tú, desde los 20 años, tienes que prevenir esas arrugas, tienes que prevenir esos malos hábitos que haces con el rostro para que cuando tengas 50 años tengas un rostro perfecto. Pero son hábitos, son entrenamientos, son rutinas, desde pronto. Porque ¿qué tipo de hábitos podemos tener para cuidar nuestra piel? Hay muchísimos. Cuidar la piel es basiquísimo de tú, cada noche y cada mañana, echarte tus tónicos, tus sérums, tus cremas hidratantes y por el día tu crema solar. Ahora, eso es primordial. A mí me costó cogerlo, pero ahora lo tengo y lo hago para mantener una piel bien. Si no, luego voy a tener manchas, voy a tener arrugas y voy a querer tomarme la pócima de rejuvenecimiento cuando en toda mi vida no he hecho nada por mi piel. Claro, es lo que hablábamos de los hábitos, ¿no? El pasito a pasito y no cuando llegue el momento crítico decir, venga, va, a ver qué... Claro, piensa qué necesita mi cuerpo. Piensa, ¿cómo voy a estar aquí en futuro? ¿Qué voy a necesitar? En un futuro, ¿qué me diría yo con 60 años a mi yo de 26? Cabrón, cuídate la piel, cuídate el rostro, cuídate el físico que ahora no me puedo ni mover. ¿Y por qué no lo hago? Hay muchas películas de estas que muestran, ¿no? La persona de mayor que ven a su... el niño y le dice, le aconseja. Coño, si hoy en día quien no abre los ojos es porque no quiere. Sí. No, no, es que es al cual es entender lo que es importante en tu vida. Estábamos justo hablando de los hidratos. Has hecho un cambio notable, ya sea en su momento, como hemos comentado antes, que tuviste un cambio bastante radical en el momento que quisiste ir al programa. ¿Qué le recomendarías a la gente para hacer un cambio físico? Que está en un estado de salud o que no se siente bien con su cuerpo y quiere cambiar. Primero tiene que entender que no es un cambio de la noche a la mañana. Estamos acostumbrados a pedir un vaso de agua y que nos lo traigan. Estamos acostumbrados a tener las cosas momentáneas. Es un cambio muy lento. Es coger buenos hábitos, entender esos hábitos y disfrutar de las rutinas. Entonces, decirle que el cuerpo le va a pedir lo que tú le des. Que al principio va a costar. Si tú le has estado dando bollería, el cuerpo te va a pedir bollería. Porque hoy cambies el chip y digas, no le voy a dar bollería, te lo va a seguir pidiendo durante unos días. Pero tú no se lo tienes que dar hasta que te lo deje de pedir porque no se lo das. Es un cambio difícil y una lucha mental difícil. Pero la tienes que hacer. Tienes que tener un objetivo claro que tiene que ser el que tu cuerpo te lo tienes que cuidar. O sea, es tu vehículo. Si necesitas gasolina 98, no le des diésel. Porque se va a estropear el motor. Si no hoy, dentro de 50 años. Simplemente eso. Y que las rutinas son rutinas porque te acostumbras a hacerlas. Porque vayas dos semanas, no vas a ver cambios, no vas a tener una rutina. Simplemente ha sido dos semanas y cuando lleves yendo un año, sí que tendrás una rutina bien formada. Vas a entender que es un proceso y disfrutarlo. Cuesta mucho de coger, al igual que coger unos hábitos. Al igual que el cuerpo te pida las cosas buenas. Cuesta de cogerlo, pero si se lo vas dando, vas haciendo fuerza de voluntad. Al final va a llegar un momento que vas a mirar para atrás y dices, yo era el que me hinchaba bollería. Si ahora me como un cruzán y me sienta pesado todo el día. Eso pasa mucho de que, por ejemplo, estás comiendo McDonald's o estas cosas y normal, dejas de comer, comes un día y te sabe mal. Claro, pero evidentemente tiene que haber algo, no porque te diga yo, oye tío, tienes que cuidarte, te vas a cuidar. Tiene que haber algo en tu vida que te haga cambiar el chip. Algo que te motive al final. Algo, algo, algo que te sienta mal por dentro y decir, cambio. Y cambiar de verdad. O empezar por algo súper pequeño y ahí ir haciendo sin darte cuenta y al final te presentas y dices, coño, soy otro yo. Pero algo tiene que haber para que cambies, luego fuerza de voluntad evidentemente y tener presente, ¿qué necesita mi cuerpo? O sea, ¿esto no lo necesita mi cuerpo? No, no se lo hago. Ya está. Hemos hablado mucho de hábitos, ya para terminar. ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo es un día de Saúl? Bien, un día de Saúl hoy en día varía muchísimo. Me levanto, suelo ir al gimnasio a las 7 de la mañana, podría ir a lo largo de todo el día, pero es la mejor hora que me va, por así decirlo. No como nada hasta el mediodía, porque me siento a gusto, acostumbraba a ayunar y al mediodía le meto un poquito de proteína, un poquito de grasa natural. Si le meto hidrato es legumbre, pasta sin gluten o pasta de lentejas así de esas rojas, son un poco insípidas, pero el cuerpo te pide lo que le das. Y nada, durante la mañana, los primeros minutos que me tomo el café antes de ir al gimnasio, planteo un poco todos los proyectos, en qué situación están, cada uno de ellos, en qué tengo que trabajar más, en qué proyecto tengo que trabajar más ese día. Y nada, ir viviendo el día de poquito a poquito, evidentemente tengo mi agenda donde me apunto todo lo que tengo que hacer ese día sí o sí, porque si no se me olvida, o sea, se me olvida de llamar a mi madre, se me olvida de llamar a mi abuela. Me sabe mal, pero me meto en mis cosas y no pienso en nada más. Me meto en mi película. Y luego por la tarde un poco más de lo mismo. Si tengo alguna micropigmentación, si tengo algunos cortes, ahora la semana que viene, por ejemplo, viajo a Cádiz, que hace un tiempo que no viajaba, hago una selección de personal, ahora cuando baje, bueno, un poco avanzando todos mis proyectos, estudiando, formándome, siempre. Sí, al final gira un poco a lo que tienes que hacer, lo que siempre mantienes ese tipo de hábitos de por la mañana, ¿no? Exacto. Luego llega la noche, ceno pronto, me acuesto pronto, y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez. Y así. Y un poco aprovechar todos los días que no me dejé nada por hacer, si lo puedo hacer hoy, lo hago hoy. Que si puedo hacer algo en dos minutos, lo hago ya. Freno que estoy haciendo, lo hago ya, luego sigo, porque se me olvida. Bueno, te lo sacas de encima. Algo rápido de que puedo hacer en dos minutos, no me lo apunto en la agenda. Entonces, no lo hago en dos minutos ya, se me olvida. Sí, eso, eso se me olvida. Y es esa ley, me la enseñó un gran amigo mío una vez, y me dijo, todo lo que puedes hacer en dos minutos, hazlo. Ya, en el momento. Vale, perfecto. Y así va yendo mejor, vas avanzando más las cosas. Pero hacer algo en el día en el que yo pienso en ayer y digo, hoy he avanzado. Siempre, cada día. Si no, me siento fatal. Porque hay algo que te ayude, no sé si tú has tratado mucho la productividad, por ejemplo, de un día tuyo, o intentar mejorarla. ¿Qué te ayuda a ser más productivo, o hacer más cosas que sirven? Bueno, hemos hablado de la rutina de mañana, por ejemplo, que en mi caso yo creo que es esencial. En cada día, cada día yo me lo planteo como algo nuevo. Es decir, todo lo que hago, yo lo hago por algo. Igual que en el gimnasio, yo voy y entreno bien los músculos, no voy por ir. Es decir, bajada lenta, subida rápida, siento el músculo, siento que lo estoy quemando. Porque si no es tontería, durante el día igual. Todo lo que hago, lo hago por algo. Y para avanzar en eso que estoy haciendo. Entonces, yo cada día, aunque no me organice mucho, o no me centre mucho en eso, en productividad, yo me siento productivo. Cuando acaba el día, en todo lo que he hecho. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, no, hombre. Bueno, sí, ya para acabar, un poco cuéntame tus objetivos de este año, de 2024. ¿Qué tienes en mente? Un poco lo que te estaba diciendo antes. Yo hago las cosas porque tienen que ser así. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo no me gusta ir de compras cuando hay rebajas, por ejemplo, o porque sí. Es decir, me doy cuenta que necesito una camiseta de tirantes azul y voy y me la compro. O me doy cuenta que necesito un par de calcetines grises y voy y me los compro. No voy a comprar un montón. O sea, voy a tiro fijo. Entonces, con lo que hago también, con los negocios o proyectos objetivos en este 2024, voy haciendo lo que la demanda requiere, ¿no? Voy haciendo sobre la demanda. Entonces, no tengo, sí, tengo objetivos. De montar la cadena, tengo todo estudiado, tengo todo hecho, muchos más proyectos. Pero voy haciendo poquito a poquito. Ahora tengo que hacer esto, lo hago. Ahora tengo que hacer esto, lo hago. Entonces, poco a poco, sin meterme unos objetivos, que este año monto 10 barberías, perfecto. Que monto 5 o 5. Pero no tengo un objetivo de decir, quiero, voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo. Y siempre se va creciendo. Si trabajas y no paras, se va creciendo siempre. Sí, no, al final el mensaje era como acción imperfecta, mejor que inacción perfecta. Tú vas al gimnasio todos los días, como he dicho antes, que lo hacía yo, me centraba en el músculo para hacerlo bien. Aunque lo hagan mal, vas a ver resultados. Porque estás teniendo una constancia. Mejor entrenar bien, pero mejor entrenar que no entrenar. Claro, estás teniendo, y al final vas a ver el resultado. Esto es lo mismo. Tú vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo, aunque no sea muy productivo. Pero llega el momento, y como has estado trabajando en ello, ves los resultados. El gimnasio es un buen entrenador de mente y de vida. Para decirte eso, tú vas cada día y haces bíceps. El bíceps al final de año te ha crecido 10 centímetros. Porque te lo digo yo. Te enseña esos valores de disciplina, de constancia. Claro, sí, sí, sí. En momentos difíciles, cuando te está costando, seguir. Y sigues. Y ser cabezón y no parar. Es muy buen entrenador de vida el gimnasio, sí, sí, sí. Siempre hago una última pregunta del podcast. Es que si pudieras cambiar algo, ¿lo cambiarías? Y si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? ¿De mi vida, de mi personalidad? Sí, de tu vida. Yo te diría que no. Porque es que ahora mismo estoy tan a gusto con mi vida. Tan a gusto, tan a gusto. O sea, estoy perfecto. De verdad, ¿eh? O sea, con mi pareja, con mis compañeros, con mis negocios. Todo está donde tenía que estar. Y si hay algo que mejorar, mañana lo mejoro. ¿Entiendes mi reflexión? Sí, no, no. Bueno, al final, si me la hicieran a mí, es al final eso. O sea, estoy a día de hoy donde estoy, por los errores que he cometido en el pasado. O sea, todo lo que me ha pasado es por alguna razón. No sé si tú crees en el destino o en energías. Yo creo en algo, en que hay algo, una energía o algo que te guía por un camino. Tú eres... O sea, tus acciones tienen repercusión. Y lo que eres hoy es en base a tus acciones. Si quisiera cambiar algo, no lo cambiaré en el pasado. Lo cambio ahora para ser mejor. O sea, es el karma que se llama. Tú haces el mal, te va a venir el mal. Haces el bien, te va a venir el bien. Entonces, si has hecho el mal antes y quieres cambiar cosas, empieza ya por hacer el bien. Sí, no, al final, un último consejo para los chavales es eso. Que las decisiones sí que importan. Que cada acción tiene algo que va a pasar algo. O sea, aunque tú crees que una pequeña decisión no va a pasar nada, realmente sí que lo tiene. Y tienes que controlar muy bien todo lo que haces y dejas de hacerlo. Y que estén atentos a la vida. Estén atentos a la vida. Aprovechen las oportunidades. Si entran en el portal de casa y ven a una señora o a un señor con el carrito de bebé, que le aguanten la puerta. Que hagan el bien. Que hagan lo que le gustaría que le hicieran a ellos. Porque les va a venir el bien. Y les va a venir cosas bonitas. Pues nada, encantado, Saúl, de que hayas venido al podcast. Creo que ha sido una charla muy inspiradora. Y creo que va a ayudar a mucha gente que quiera empezar negocios. De la vida en general, porque hemos tocado muchos palos. Pero esto está bien a muchos barberos. Muy chulo. Me he sentido cómodo. Bueno, un placer. Ese es mi objetivo. Y creo que lo hemos conseguido. Y que vamos a ayudar a mucha gente. Así que nada. Bueno, por una última cosa. Que si no se me olvida. Redes sociales para encontrarte. Lo dejaré todo en la descripción. Donde estás más activo ahora, últimamente. Que me sigan en todo un poco y ya está. Te meto ahí YouTube, Instagram, TikTok. Te meto todas las cosas. Y que estén atentos a la formación, sobre todo. Sobre todo ahora a mis historias de Instagram. Que estén muy atentos. Porque ahora estoy colgando cosas muy interesantes. De atractivo, de mejorar el rostro y todo el rollo. Pues nada. Nos vemos en el siguiente episodio.